Antes de que la franquicia de Fate se volviera un fenómeno en Japón y en buena parte de occidente como lo es actualmente, la compañía creadora Taimun tiene una historia bastante larga con varias franquicias en las que Fate es una de las muchas que ha creado en los 20 años de vida que tiene. Tras el lanzamiento de la primera producción de la compañía llamada Kara no Kyokai, Taimun saltaría a la fama con el lanzamiento en el año 2000 de Tsukihime, una novela visual de vampiros donde tuvimos la primera aparición de nuestra ama y señora de la creación, la omega waifu de todo el multiverso, el ser omnipotente que hay que rezarle cada mañana y cada noche antes de ir a dormir. Arquait Brunstuck El éxito de Tsukihime propició la creación de un manga llamado Take Moon, una recopilación de historias cómicas y de parodia protagonizado por los personajes de Tsukihime, su secuela Kagetsu Toya y el spin-off de peleas Melty Blood. Esta recopilación de historias no canon se volvió un enorme éxito y para 2004 con el estreno de la novela visual Fate State Night, varios de esos personajes también tendrían su aparición en dicha recopilación. Take Moon duró dos años, del 25 de julio del 2002 al 24 de septiembre del 2004 y aunque duró muy poco relativamente, sería la base para que en 2011 con motivo de la celebración de los 10 años de Tai Moon llegaría a nuestras pantallas Carnival Phantas, una serie de ovas producidas por el estudio Lerche que serían estrenadas entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre del 2011 con un episodio extra lanzado el 7 de julio del 2012. Ahora que ya les expliqué un poco sobre la historia de Tai Moon y de la inspiración para que esta serie de ovas tuviera lugar para que viese la luz, hay que hacernos la pregunta más importante. ¿Cuál es la historia de Carnival Phantas? Existe una peculiar cafetería llamada el Anenerbe que cada 10 años aparece en un cierto lugar de Japón en diversos universos paralelos en un evento impresionante llamada La Hora del Carnaval, donde diversas historias, relatos y sus protagonistas se enlazan, se fusionan y dan paso a historias chuscas y cómicas, donde los personajes de Tai Moon, en su gran mayoría los de Sukihime y Fate Stay Night, serán los protagonistas de estas historias que en sus respectivos canon jamás tendrían lugar. En otras palabras, todos estos personajes van a estar en un montón de situaciones desmadrosas sin que esto tenga algún efecto en sus respectivas líneas temporales. Hay que decir que desde que nos muestran el intro, ya te das cuenta que irán directo al relajo, al desmadre, a hacer toda la comida posible con estos personajes extravagantes que seguramente vas a reconocer al instante. El primer capítulo tiene de pieza central un sketch que plantea la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la guerra del santo Grial, aquel mortal conflicto que ocurre cada siglo y en el que vemos figuras históricas invocadas que pelean a favor de su maestro se determinará en esta ocasión en un concurso de televisión? Así, en un programa de concursos. Literalmente, el maldito juego incluye ver a personajes como Saber, Archer o Berserker en algo que parece más como Mario Party que combates épicos. Aunque Mario Party es parecido a un combate épico si tenemos en cuenta la parte en que destruye amistades, pero bueno, ustedes ya me entienden. A partir de aquí veremos segmentos de todo, parodias de cuentos de hadas, sketches que parecen inspirados en Saturday Night Live, en las telenovelas y hasta inclusive en chistes que rompen la cuarta pared. Bueno, no solo la rompen, la destrozan, la demolen completamente. Como bien dije al principio, la serie involucra a personajes de Tsukihime y Fate, siendo Arquid y Saber los protagonistas de buena parte de estas ovas. Puedes ver como sus personalidades son exageradas en un mil por ciento, aunque hay que decirlo, Arquid, pues, tanto en Cardival Phantoms como en la novela visual son muy idénticas, no hay mucha diferencia. Y de ahí dan paso a momentos geniales, como cuando Arquid compite contra Akika y Ciel en un duelo de voleibol de playa, donde el ganador pasaría el día con Shiki. Si ustedes son de los que amaron un show más, saben bien la típica fórmula de lo simple da paso a una loca aventura. Y en este sketch no fue la excepción, ya que convirtieron una partida de voleibol en una batalla que destruye media playa, donde hasta Arquid utiliza buena parte de sus poderes ancestrales. En otro sketch podemos ver la vida salvaje de Saber Lion en su hábitat natural como reina de la selva africana, ya saben, cosas como dormir, comer galletas, leer manga, comerse a Lancer, ya saben, lo normal, lo que verías en un documental de Animal Planet. En fin, podría estar aquí hablando más tiempo sobre lo genial que es Cardival Phantoms, pero teniendo en cuenta que a muchos les molesta que haga un video largo, extenso, porque sienten que les quito su preciado tiempo. Así hay gente que me lo ha dicho. Pues creo que la mejor forma de mostrarles lo genial que es Cardival Phantoms es en un pequeño top 5 que aglutina los mejores momentos de esta serie. Así que sin más que decir, aquí está, el top 5 de los mejores momentos de Cardival Phantoms. ¡Córrela! Número 5. Cien sirvientes dijeron, o del concurso del santo grial. Para la guerra del santo grial de este siglo hubo un cambio radical de planes y ahora Masters y sus servants competirán en un programa de concursos conducido por Ilia y Kirie, que incluyen preguntas y respuestas, duelo de cartas, tenis, en resumen todos los elementos de un programa de concursos japonés, pero llevados a la enésima potencia. No les voy a decir cómo termina porque no creo que me vayan a creer lo que les voy a decir hasta que mejor ustedes lo vean. Número 4. La pequeña Akiha. Un día mientras Akiha, la hermana de Shiki, espera a que su hermano esté listo para que se vayan juntos a la escuela, se toma un té especial hecho por Kohaku, que manda su mente a una regresión, haciéndola pensar y actuar como una niña de 4 años. Shiki tendrá que lidiar con la Akiha niña, dando paso a un montón de situaciones bastante cómicas y bastante incómodas la mayoría del tiempo. No es en sí un sketch tan cómico, pero es un buen sketch que nos muestra la relación entre estos dos hermanos separados en el pasado por circunstancias ajenas, y teniendo en cuenta que hasta el momento, esto es lo más cercano que hemos visto a una adaptación fiel que refleje el desarrollo de Shiki y Akiha, porque ni del anime de Tsukihime vamos a tomarlo en cuenta, vamos a hacer de cuenta que esa madre no existe. Este es un sketch que la verdad le pega a todos lados, al drama, a la comedia, a lo entre comillas serio, es un sketch bastante completo. La carrera de los autos locos, según Fate Stay Night. ¿Qué pasaría si la guerra del Santo Grial se decidiera en una gran carrera como las de la Nazca? Bueno, solo convínenlo con los autos locos y Mario Kart y tienes a los personajes de Fate en una carrera mortal donde pasa de todo, desde transformaciones tipo Transformers, explosiones, despliegue de armas y diversos personajes de Fate que normalmente son estoicos y misteriosos, así como esta caster, tan fuera de personaje que simplemente te harán que te partas de la risa. No les voy a decir quién gana, porque el desenlace es cardíaco, algo así como la carrera de la Copa Pistón, la primerita en la película de Cars, pero con todo lo que hace a Cardi Malphantas, una joya. O sea, solo vean esto. Número 2. La saga de Lancer. Lancer es el Kenny de Cardi Malphantas, lo vemos morir de mil y un formas durante buena parte de esta serie, pero casi llegando al final, Lancer decide cambiar su destino a como ve lugar, y es entonces cuando lo veremos retrocediendo en el tiempo, así como en aquella película de Tom Cruise, Al Filo del Mañana, donde irá escapando de la muerte tantas veces que llegará un momento en donde le vas a echar porras a Lancer, pero así con ganas. Es un excelente sketch que deja en claro que lo que parecía un simple chiste recurrente, era en realidad el trasfondo de una épica saga en la que Lancer desafiará la muerte como los grandes. La cita doble, más bien múltiple, y de alto riesgo. Shiki y Shiro se conocen en esta cafetería especial llamada la Nenerve, y nuestros protagonistas principales de Tsukihime y Fate, respectivamente, tendrán que tomar una decisión difícil, ya que ha llegado el momento de elegir a una de las chicas que están tras de ellos. Salir con su respectiva chica principal, o sea, Arweb y Saber, o salir con todas. Esas fueron las preguntas para una votación donde el público tuvo la oportunidad de elegir el desenlace de este sketch, y en el capítulo 12, el último de esta serie, el resultado se dio a conocer. Shiro y Shiki se armaron de valor y armaron una superoperación militar así tipo la CIA para salir con todas las chicas pretendientes. El resultado, el mejor puto sketch que Taimun haya hecho hasta ahora. Si creen que el plan de una cita doble estaba difícil, estos tipos dijeron, sostén nuestro cafecito porque saldremos con todas. El sketch es un despliegue de comedia pura, Shiki y Shiro intentan de la forma más inhumana posible de lograr que su estupidez de plan funcione, pero la respuesta aquí es ¿Funcionó? ¡Claro que no! Pero aquí lo interesante es saber cómo es que la cagan, cómo es que desde el minuto 1 este plan ya estaba condenado al fracaso. Es un sketch bastante completo, les puedo adelantar que una vez que lo vean, se va a volver su momento favorito de todo Carnival Fantasy. Como dato, en el capítulo extra que se lanzó en julio del 2012, nos metieron la ruta alterna a este capítulo en donde Shiki y Shiro hicieron lo más congruente y salieron con sus respectivas chicas principales, Argo y Saber. Y ustedes seguramente se van a preguntar ¿Por qué deberíamos ver esa ruta alterna? Al final no ganó en la votación. ¿Qué chiste tiene? Jajajaja. Solo puedo decirles que deben verlo ustedes mismos. Nada más. Solo puedo decir eso. Y ahora que ya que Taimun cumplió otra década de vida, ¿Veremos el regreso de este especial? Hasta el momento no se ha dicho nada, pero si me lo preguntan en este momento en los que Fate está rompiéndola con todo, introduciendo un montón de personajes coloridos e interesantes, una secuela sería lo mejor que se les podría ocurrir. Ojalá que las mentes de este estudio se les prenda el foco, porque bueno, si fueron capaces de congelar el remake del juego de Tsukihime, que no mamen, ya sáquenlo por el amor de Arquale. Espero no vayan a ignorar a Carnival Fantas. Por favor, el mundo, más que nunca en este momento, necesita el regreso de Carnival Fantas. Por lo mientras, mientras esperamos a que tengamos alguna noticia sobre algún regreso de esta serie, pues no está de más que le echen un vistazo a esta serie. Si les gustan los crossovers cómicos, en especial ver a sus personajes favoritos, sus personajes misteriosos, serios, verdaderos, así todos malvados en situaciones cómicas en las que se salen de su personaje, pues, Carnival Fantas es la recomendación absoluta de este canal, al menos en este especial de crossovers. Combinar conceptos que en el papel son totalmente diferentes, es un desafío enorme para directores y productores el llevarlo a la realidad. Podemos mencionar cosas interesantes como Kappa Mikey, que es probablemente una de las mejores series que logran hacer una amalgama de dos estilos de narrativa y animación que termina funcionando muy bien. Pero por otro lado pueden salir cosas aberrantes como My Life Me, una serie animada canadiense que habla de problemas de adolescentes básicos, pero todo está dibujado en un estilo anime que parece sacado del libro de cómo hacer tu primer manga volumen uno. Sí chicos, esa serie es real. No voy a hablar más de eso, si quieren un crónicas de esa cosa, háganmelo saber aquí arribita para tomarlo en cuenta. Ok, ya, ya les apareció aquí arriba. Ok, bueno, ya, ok, sale. Continuamos. Vamos a enfocarnos en esta ocasión en un crossover súper raro, extraño, pero que sorprendentemente funciona y ha quedado en la posteridad como una de esas cosas peculiares que existen en la red que creo que en una primera impresión no sabrías que eso es real. Sí señores, esto es real, esto para nada es falso, esto fue producido y mostrado en la televisión, al menos en la televisión japonesa solamente hasta donde tengo entendido. Les presento el día que Dr. House conoció a Black Jack. Si pudiéramos nombrar una serie que marcó un hito en la historia de la televisión, al menos en la década pasada, esa fue sin lugar a dudas House MD o Dr. House como se le conoce acá en Latinoamérica. Esta serie fue creada por David Shore, quien es conocido por trabajar en otras series como Sneaky Pete o The Good Doctor y se estrenó en el canal Fox el 16 de noviembre del 2004. La serie es estalarizada por el tesoro nacional hecho ser humano, Hugh Lowry, quien interpreta a un singular doctor llamado Gregory House, quien es un prestigioso médico pero con una visión más cruda del mundo y un ego en las nubes, por no mencionar sus demás defectos, entre comillas, hágase resaltar esas enormes entre comillas cuyos métodos son poco convencionales. La serie duró ocho temporadas y fue un éxito instantáneo a nivel mundial, no solo por el carisma de su protagonista sino del enorme grupo de personajes que vimos durante toda la serie que enriquecieron de una forma impresionante el desarrollo de la trama. La serie finalizó el 21 de mayo del 2012 con lo que debo decir fue uno de los mejores finales que se haya visto en la televisión, cosa que otros shows no pueden presumir y dejando un legado que otras series del mismo género no han podido superar. Doctor House impuso la tendencia de ponernos protagonistas protagonistas con personalidades defectuosas entre comillas, cosa que hasta el día de hoy persiste con resultados variados. Y aquí en Latinoamérica hay que decir que la serie era algo obligado a ver cuando salían nuevos episodios. Recuerdo que al menos aquí en México en el Canal 5, un canal local aquí en el centro de México, pasaban bastante esta serie, de hecho Doctor House era de las principales atracciones del Canal 5 junto con Malcom en el medio y Dragon Ball Z. Pero aquí había una peculiaridad con Doctor House, ya que durante una época el Canal 5 todos los domingos pasaban durante buena parte del día maratones de las series que luego ponían en la semana como La Ley del Orden, Prison Break y por supuesto Doctor House. Creo que este bloque lo llamaban a la serie en serie, creo que así se llamaba este bloque, si estoy equivocado háganmelo saber en los comentarios. Pero bueno, normalmente se hacían maratones de estas series y por mucho lo que más resaltaba, lo que la gente más pedía, era maratones del Doctor House. Y de hecho por lo que llegué a investigar, este programa era de los favoritos de la audiencia mexicana. Creo que llegó a ser inclusive el favorito por un buen rato. Así que pues imagínense, el impacto aquí en México por lo menos fue brutal. Todo un fenómeno y un gran referente de los shows de medicina, pero si quisiéramos mencionar algún equivalente que pudiera rivalizar con el genio y singularidad que es Gregory House, tenemos que irnos al otro lado del mundo, a Japón, porque Blackjack sería su digno rival. Blackjack es un manga escrito por el padre del manga Osamu Tezuka, quien es conocido por ser el creador de Astro Boy, la princesa caballero, entre otras obras icónicas. El manga original se publicó en la Weekly Shonen Champion del 19 de noviembre de 1973 al 14 de octubre de 1983. La trama narra las aventuras del Dr. Blackjack, quien es un genio de la medicina y de la cirugía, a menudo resolviendo casos de forma clandestina con métodos para nada ortodoxos. Blackjack es asistido por una niña llamada Pinoco, quien seguramente al verla pensarán que es una niñita normal, común y corriente, ya saben típica niña de anime, pero en realidad ella era la hermana gemela de una paciente que Jack atendió alguna vez, la cual no pudo formarse y quedó adherida como un tumor conocido en la medicina como un teratoma. Jack pudo comunicarse telepáticamente con el tumor, sí, que tenía todos los órganos vitales de un ser humano funcional y decidió crearle un exoesqueleto, así como Frankenstein, dando nacimiento a esta singular niña. Ya saben, lo típico en un día normal para cualquier médico familiar en el seguro social, para los que no saben así luce el seguro social. El personaje es un ícono allá en Japón y actualmente cuenta con varias adaptaciones al anime y al cine, siendo considerado como uno de los mejores personajes del anime según diversos sitios especializados. Viniendo de la mente del maestro Tezuka, era de esperarse que tuviéramos un personaje tan interesante como lo es Black Jack, y si podemos mencionar un equivalente en occidente, ese aparecería en el siglo 21 en la forma del Doctor House. Ambos personajes tienen pasados peculiares, sufrieron heridas que los marcaron el resto de sus vidas y su forma de tratar con los pacientes y la medicina en general es de cierto modo muy similar, obviamente con sus diferencias como, ya saben, Pinoco por ejemplo, aunque no me extrañaría que Wilson fuese producto de un tumor, no me sorprendería, la verdad. Digo, ¿quién estaría todo el tiempo con House? ¡Nadie! ¡Nadie! Pobre Wilson, no. Estas similitudes llevaron a que en el 2010, la compañía Ginyon Universal Entertainment, como forma de promocionar el lanzamiento en DVD de la cuarta temporada de Doctor House, se creó un comercial que literalmente es llamado House vs Black Jack. La trama de este pequeño corto va así. Tras un caso médico que parece imposible de resolver, la doctora Cody, ya saben, la jefa del hospital donde trabaja House, contrata los servicios del Doctor Black Jack, ordenándole a House que trabajen juntos en este peculiar caso, y como era de esperarse, ambos personajes pintorescos no se llevan bien al principio, pero al final deciden poner a un lado sus diferencias para salvarle la vida a este paciente. Y eso es todo. ¿Sí? La explicación que hice sobre ambos personajes creo que dura más que el comercial en sí, pero es interesante saber que por unos momentos tuvimos un crossover que no sabíamos que existía, pero ahora más que nunca lo necesitamos así con todas las ganas del mundo. Al menos yo necesito un crossover completo sobre estos dos grandes personajes de la medicina. Este crossover hay que mencionar que es la primera colaboración de la franquicia de Black Jack con una serie americana, de hecho esta creo es la primera vez que esta serie por lo menos salta el charco, por así decirlo, y contó con los doblajes japoneses oficiales de ambas producciones, las de esa época, lo cual muestra que a pesar de ser solo un collage de clips pegados, al menos intentaron hacer algo interesante. Lamentablemente esta fue la única vez que vimos a ambos doctores en un solo espacio-tiempo y puede deberse a que pasó desapercibido o el hecho de que la serie de House ya iba de salida acá en Norteamérica. Habría sido interesante ver algún pequeño manga one-shot o algo por el estilo, ya saben, si pudieron sacar un crossover entre Attack on Titan y los Vengadores, digo, estaría interesante haber visto algo de Doctor House y Black Jack en un manga así parecido, ¿no? Ya que como lo acaban de ver, estos personajes tienen pasados interesantes y son personajes legendarios en sus respectivos rubros. ¿Cómo te imaginarías una historia completa, si bien hecha, entre estos dos titanes de la medicina? Házmelo saber en los comentarios. En la descripción del video, obviamente, voy a dejar el enlace para que ustedes vean este comercial y juzguenlo ustedes mismos. Aunque les voy a dejar algunos pequeños datos extra, como por ejemplo, este crossover no lo encontré subtitulado al español, solamente está el comercial ya sea en japonés o subtitulado al inglés, así que discúlpenme si no saben alguno de estos idiomas, si quisieran verlo en español, lo siento, no está así. Y la segunda, no encontré el comercial en alta definición, está en calidad bastante baja y de hecho encontrar el clip subtitulado al inglés fue un desafío porque no hay mucha información sobre este crossover, es muy escaso. De hecho, según lo que investigué, hay otro comercial aparte, pero de eso no encontré nada, de hecho dicen que se transmitió también estos comerciales en el sitio oficial de Doctor House en japonés, pero no encontré nada, así que si saben de alguna información extra, adelante. Y de hecho no estaría mal que descargaran el comercial porque pues al paso que vamos esto se va a terminar perdiendo y se va a convertir en mito urbano, así que pues estaría bueno que lo tuvieran ahí guardadito y que sepan que en algún momento los fandoms de Doctor House y de Blackjack estuvieron conectados al menos un par de minutos. Como ya dije en el pasado, Godzilla es uno de los grandes íconos del cine a nivel mundial y un referente en el género kaiju o monstruos gigantes, aunque no le digo precisamente el fundador del género porque si hablamos del creador del género, King Kong sería el primero. Oh sí, hubo una película de King Kong hecha en Japón mucho antes de que Godzilla fuese creado, de hecho son en realidad dos, una de 1933 que es una comedia romántica más bien inspirado en lo visto en la película americana de ese mismo año y otra de 1938, pero tristemente estas películas están actualmente perdidas. La más conocida, la película King Kong aparece en Edo, la de 1938, es de acuerdo a la información que se tiene el primer filme kaiju de la historia, con un hombre en un traje de simio gigante con poderes para reducirse al tamaño de un ser humano. Sí, está un poco fumada la historia, pero bueno. Dicho traje, por cierto, fue hecho por Fuminori Ohashi, quien sería el creador del traje de Godzilla en su primera película de 1954, para que vean que Kong y Godzilla tienen mucha historia en común. Bueno, volviendo con Godzilla, el rey de los monstruos ha tenido una larga trayectoria en la cultura popular desde su debut en los 50's, y mientras la franquicia fue algo intermitente en América, los cómics fueron una muy buena forma de aumentar la popularidad de este gran personaje. Marvel Comics comenzó una serie de historias en los 70's, donde tuvimos probablemente uno de los crossovers más épicos que muchos de nosotros lo hemos imaginado en algún momento, seguramente cuando eras un niño. Godzilla contra los Vengadores En 1977 saldría el Godzilla King of the Monsters número 1, con una historia cuya peculiaridad es que sería ambientada en el universo 616. Para los que no lo saben, esta es la continuidad principal del multiverso de Marvel Comics. Sí, aunque no lo crean, por algún momento Godzilla formó parte del universo 616 de Marvel, aunque actualmente hay que decirlo, ya rastros sobre este crossover, pues ya no existen debido a los constantes reinicios que ha tenido la editorial, y aunque muchos piensen que la historia puede sonar estúpida, teniendo en cuenta que tienes a alguien como Godzilla, que se estaría enfrentando con personajes que en teoría son más fuertes que él, pues déjenme decirles que el rey de los monstruos representó un enorme desafío para los héroes más poderosos del planeta. Basándose en la historia del filme de 1954, que supuestamente tuvo lugar en el universo 616, Godzilla es visto congelado en un enorme iceberg en las costas de Alaska 20 años después, después, posteriormente se libera y comienza su camino de destrucción. Los primeros en combatir directamente para detenerlo es la organización SHIELD, quien forma un escuadrón anti-Godzilla en el que vemos a personajes como Doom Doom Dogan y Jimmy Woo, pero fracasan rotundamente. Sí, van a tener que ir a la Wikipedia para investigar quiénes son esos personajes, eran populares en este tiempo. Godzilla continúa su tour de destrucción y llega a la ciudad de Seattle, la cual hace pedazos, pero es aquí donde finalmente es repelido por SHIELD. Al poco tiempo, el rey de los monstruos aparece en Los Ángeles y ahí tiene un enfrentamiento con los campeones, o los champions, como quieran decirles. Un grupo de héroes compuestos por Black Widow, Ghost Rider, Iceman, Angel y Hércules. Sí, Hércules, el dios griego, sí, los dioses griegos también existen en el universo Marvel. No crean que los dioses nórdicos como Thor eran los únicos que estaban. Con la ayuda de SHIELD, quienes ahora tenían tecnología provista por Tony Stark, logran repeler nuevamente a Godzilla. Poco tiempo después, cuando nuestro protagonista andaba en el Océano Pacífico, se topa con un monstruo llamado Batragon, un murciélago gigante creado por un villano conocido como el Doctor Demonicus, quien está creando un ejército de monstruos gigantes con ayuda de un meteorito llamado Lifestone, el cual emana radiación que provoca la mutación de los seres vivos. Después de acabar con Batragon y con las demás creaciones de Demonicus, Godzilla regresa a las costas de California, donde tendríamos el Round 2 contra SHIELD, donde hasta un Mecha conocido como Red Robin se uniría a la batalla, pero a pesar de todo esto, Godzilla sale victorioso y todo culmina con nuestro protagonista llegando a la ciudad de Nueva York, donde los Cuatro Fantásticos y los Vengadores se enfrentarían al Rey de los Monstruos en una colosal batalla donde vemos de todo, desde momentos clave como el enfrentamiento donde Thor y Godzilla miden fuerzas, que hay que recalcar, terminan empatados, o sea, imagínense, Godzilla y Thor tienen casi la misma fuerza, o la parte donde Godzilla es reducido por las partículas pink de Atman al tamaño de una lagartija y termina escabullendose en las alcantarillas de Nueva York. El cómic es surrealista en todo sentido, la introducción de Godzilla es repentina, de pronto un día en la continua de Marvel te salen con que este personaje siempre estuvo ahí y los demás Kaius también y que destruyó Tokio en los 50 tal como pasó en la película, se hacen algunas referencias a varias de las películas japonesas y lo que tenemos es el fanservice en su máxima expresión, o sea, el hecho de que veas a Hércules y Thor, dioses mitológicos peleando contra Godzilla, es ya una idea que puede volar sus mentes. El estilo de narrativa es algo que verías en un cómic de Marvel de esa época, así como también vemos a personajes populares de esos tiempos, que si son fans del MCU o apenas están intentando entrar a este mundo de los cómics, entre ellos yo me incluyo, sí, porque les digo, yo no soy tan de los cómics, yo no era tanto, yo soy más de las series, soy más de los libros, así que pues, perdóneme si no fui tan, si no soy omnipresente, o sea, mi infancia no fue tan pudiente como la de algunos, así que seguramente van a tener que entrar a la Marvel Wiki de mínimo para saber quiénes son estos personajes que salen, aunque pues no se van a confundir tanto porque algunos de los personajes que salen en esta saga son personajes originales, así que pues no hay mucho pie de la verdad. Esta saga fue un tremendo éxito, quizás demasiado, porque Toho, la productora dueña de Godzilla, al ver el enorme éxito que estaba teniendo, pidió más dinero de las ganancias del cómic, y Marvel terminó diciendo que no, provocando que la saga terminara en el número 24 en 1979, haciendo que la licencia para usar al personaje expirara y eliminando a Godzilla de la continuidad del universo 616. Aunque ingeniosamente, Marvel continuaría referenciándolo y hasta apareciendo en algunos cómics de otros héroes como en Iron Man número 193, donde el doctor Demonicus regresaría y controlaría y mutaría a Godzilla, aunque en esta historia no es referido como tal, y se enfrentaría a los West Coast Avengers. Criaturas semejantes o parecidas a Godzilla irían apareciendo en varias historias durante algunos años, en algunas ocasiones eran historias donde Godzilla estaba planeado aparecer como tal, pero debido a la situación que mencioné, cambios necesarios tuvieron que hacerse. Es una historia emocionante, interesante y que responde muy bien a la pregunta de cómo reaccionaría el mundo de Marvel si Godzilla y su mitología convivieran en el mismo espacio-tiempo. Actualmente ambas franquicias están por caminos separados, pero el solo imaginar que en un universo paralelo, o sea, imagínense, Godzilla pudo estar en Avengers Endgame peleando con los Vengadores en la batalla final contra Thanos, hace que mi niño interno tenga un desmayo fulminante al ver eso en el cine. La mera verdad. En resumidas cuentas, Godzilla King of the Monsters es una pieza de cómic histórico que deben ver si son amantes de lo raro o de los crossovers que jamás pensaron que tuvieran lugar alguna vez. Ahora, si ustedes piensan que esto es lo más raro que pueden ver relacionado a Godzilla, pues están muy equivocados. Están bien sentados, no están parados ni nada, acómenense bien, porque aquí viene. Godzilla contra Charles Barkley. Y ahorita el 95% de mi audiencia está investigando en Wikipedia quién es Charles Barkley. Ay, estos milenios de verdad me decepcionan bastante. Digo, ¿quién no sabe quién es Charles Barkley? O sea, eso es cultura general, eso es el básquetbol, o sea, ¿qué no saben quién es Charles Barkley? Sí, no están, no están drogados, no, o están en el cielo tampoco, aunque con red aquí presente creo que están más bien en el CENIC, pero sí señores, esto fue real. En 1992, la empresa Nike, o como rayos se llame la empresa, hizo un comercial en el que el rey de los monstruos hacía lo suyo, destrozando Tokio, ya saben, el día normal para este tipo de monstruos. Pero, ¡oh sorpresa! El basquetbolista Charles Barkley, si no lo ubican, salió en Space Jam, fue uno de los que le probaron la energía de basquetbolista, ya saben. Aparece como un ser gigantesco y vemos un épico combate basquetbolero donde al final Barkley se lleva la victoria y ambos personajes caminan hacia la puesta de sol. ¡Wow! Como dato extra, les tengo que comentar que este comercial iba a ser solamente exclusivo para la televisión japonesa, pero a diferencia de Doctor House vs Black Jack, que si no lo han visto deben verlo, es el video anterior a este, Nike decidió transmitir este comercial en Estados Unidos. Imaginen la cara de los espectadores cuando vieron esto la primera vez, ¿sí? En los noventas todo era posible. Cuando pensábamos que era todo, este comercial solo fue la inspiración para que la editorial Dark Horse Comics hiciera un cómic one shot un año después, del cual no les puedo decir mucho, apenas me enteré que esto existía. Pero viendo, ya con solo ver el comercial, pues ya te lo dice todo prácticamente. Este es quizá el punto más extraño en el que Godzilla estuvo, no digo bajo porque ya sabemos cuál fue ese, pero sin duda alguna este, junto con el cómic de su pelea contra los héroes de Marvel, son momentos que marcaron la larga carrera de este icónico kaiju, que próximamente lo veremos en otro épico crossover con la sopa de un macaco, una delicia. ¿Recuerdan el primer video de Crónicas del Doc, ese de The Loud Comic? Ahí les comenté que en internet nos podemos encontrar historias que pueden ser tan buenas que pueden parecer formar parte del canon de la historia original, pero también nos podemos topar con cosas bastante perturbadoras, quizás más que cualquier creepypasta o video de terror que ronde por ahí en la deep web o en el canal de Dross. Este trabajo es, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, el lado del internet más cringe, perturbador y asqueroso que cualquiera que decida echarle un vistazo, muy seguramente va a terminar reconsiderando su propia existencia. La información de este trabajo es tan amplia, tan vasta, que hasta inclusive la fundación SCP, esa que se encarga de recopilar creepypastas y combatir monstruos y todo eso, pues ha considerado incluirla en sus archivos, pero hay un serio debate en esa organización porque, pues en primer lugar no saben si esto es en realidad real o estamos ante la troleada más grande de la historia de internet. Su nombre ha azorcado los foros durante años y es ya una leyenda por sí sola. El nombre... Sonichu. Sonichu. Ay, Dios. En serio, en serio lo tengo que hacer. Ay, me lleva la... Ay, ok. De nada, bondadosa gente del Patreon. En fin, sonichu es un cómic, entre comillas, hecho por Christian Weston Chandler, aunque tengo entendido que actualmente se dice ser Christine Weston Chandler, quien es conocida mejor en internet como Chris Chan, una persona que por sí sola daría para una saga completa de videos, aunque eso no lo haré ya que quiero cuidar mi mente y quiero llegar con buena salud a la vejez, pero sobre todo porque ya hay videos completos que hablan de ella en español. Yo por mi parte trataré de resumir lo más que se pueda, sobre todo enfocándome solamente en su trabajo más infame y el hecho de que esta será la única vez que hable de esto, así que tengan en cuenta eso. Dejando en claro esto, hay que decirlo. Sonichu es un crossover, por lo que cuenta en este especial, contrario a lo que su autor diga es uno, un crossover, uno creado por un fan y uno terrible en todos los aspectos. El primer número de Sonichu fue publicado como Sonichu número cero, supongo que lo manejó como un prólogo, el 24 de noviembre del 2004. La trama pues inicia así. Un Pikachu se percata que se está librando a una batalla en la ciudad de CWC Bill, o cómo se diablo se dice este nombre, creo que, a ver déjame revisar, Quick Bill, bueno, ok. ¿Qué significa el CWC? Christian Weston Chandler. ¡Obviamente! Resulta ser que en esta ciudad, Sonic el erizo anda peleando con un monstruo genérico, y bueno, Sonic utiliza su poder de las esmeraldas del caos, así como Pikachu, quien ha llegado como apoyo, carga su impactoreno. La combinación de estas energías, sumado al ataque que les lanza el monstruo, provoca una mutación entre nuestros héroes, haciendo que se fusionen y... ¡Madre mía! ¡Qué bueno es eso! ¡Ay, Dios! Mi... Ok. Ah... Mientras tanto, el rayo llega a caer por alguna razón inexplicable en un Raichu que andaba a kilómetros de distancia, provocando que este también tenga una mutación creando a... El poder de Cristo te culmina, el poder de... Bien. Ok. Según este nuevo ser, se dice llamar... Rosechu. Así nomás. El otro ser que demuestra que la ciencia ha llegado lejos, termina despertando y termina destruyendo al monstruo. Nuestro protagonista, lo digo entre comillas por algo que ahorita les voy a decir, se da cuenta de lo que es ahora. Ya no es Sonic el erizo, ni mucho menos Pikachu. Es algo nuevo. Es... Sonichu. Y esto, niños, es el episodio cero del crossover más horrible que Internet haya visto en toda su historia. A partir de aquí, la espiral de locura da comienzo. Los primeros capítulos de esta cosa se concentran en las aventuras de Sonichu y su novia instantánea Rosechu, que se enfrentan a villanos conocidos como... Por ejemplo... Nights... A ver, déjenme revisar, a ver si no escribí mal esto. Es... Nights Rich... El hijo de Giovanni, el héroe del equipo Rocket. Los Jerkops. Policías. Y no olvidemos a la más grande villana de todas, la villana principal de los cómics de Sonichu. La temible Mary Lee War... Ay, no, no puedo, no puedo. No puedo hacerlo sonar serio. No, no, sin que me dé cringe, por el amor de Dios. A ver, si ustedes, si ustedes me dijera que este cómic fue escrito y dibujado por un niño de 5 años, o máximo de 6, pongámoslo así, pues les hubiera creído. Yo hubiera dicho, ¡Ah, perfecto! Es un niño que le gustan los cómics, que quiere entrarle a esta industria, y pues es su primer intento. O sea, eso es normal. Lo hemos hecho, a lo mejor algunos de ustedes lo han hecho en algunas ocasiones en su vida. Debian Art está lleno de cosas así. O sea, no es algo tan, tan feo. Pero, aquí el problema es que esto fue escrito y dibujado, no solo eso, mal escrito y mal dibujado por un hombre de 21 años de edad en ese entonces, que apenas terminaba la universidad, y que su estilo no solo no empeoró, se hizo todavía más horrible. Hay que recalcar que el prólogo te da detalles de varios personajes que saldrán e información adicional sobre ellos. Tenemos a los ya mencionados protagonistas y villanos, así como otras versiones de Sony Chu con otros colores, los cuales están disimuladamente, disimuladamente en mayúsculas, basados en personajes de la vida de Chris, así como el mismo Chris quien aquí es el alcalde de Quickville, obviamente, y es el padre, ajá, es el padre de Sony Chu. Aunque, técnicamente, no lo sería, ya que, al inicio, te dicen claramente que, para qué le intento, para qué le intento, ¿verdad? Bien, la historia tiene un montón de fallos, el argumento es vomitivo, el estilo de dibujo es, por sobre todo, nauseabundo. Supuestamente, el centro de la trama es Sony Chu y sus aventuras junto con su novia Rose Chu, pero lentamente el cómic va distorsionándose a un ritmo acelerado a partir del volumen 3, donde claramente el centro de esta historia es el mismo Chris relatando las desventuras y desastres que va cometiendo en la vida real. En otras palabras, esto pasa de ser un crossover a una fantasía de autoinserción, donde Chris es el héroe y salvador del universo, dejando a Sony Chu y demás en un terrible segundo plano. Esto lo podemos ver claramente con Mary Lee Walsh, quien es una persona de la vida real que tuvo problemas con Chris durante su tiempo en la universidad. Debido a un asunto que ahorita les voy a comentar, la furia de Chris llevó a crearla en el cómic y pintarla como una villana perversa, aunque tengo entendido que posteriormente resultó ser que había otra Mary Lee Walsh que era la buena y que el... ¡Ay, Dios santo! Bueno, los Jerkops, por ejemplo, en este caso son policías o más bien guardias de seguridad basados en los verdaderos guardias de seguridad del centro comercial donde Chris frecuentaba como parte de su love quest que en español vendría siendo la búsqueda del amor. En resumidas cuentas, los desesperados intentos de este hombre por conseguir novia con un cartel lleno de requisitos nada agradables, los cuales llevaron a momentos bastante vergonzosos. Me gustaría decir que esto solamente es parte de la historia pero lamentablemente esto pasó en la vida real. Esto del cartel inició en la universidad donde estaba Chris y de hecho fue razón por la cual se peleó con Mary Lee Walsh. Sí, ya se imaginarán lo que está pasando aquí. Otros episodios de la vida de Chris comienzan a ser el centro de Sonichu con momentos infames como el del como el del popote. Madre santísima. Sí, lo que están viendo en la imagen es un dibujo que él hizo, un pasaje del cómic. Eso que tiene ahí es un es un popote. Un popote. menos mal que no me sangraron los ojos porque ya me quedé sin sangre porque tuve que ver primero esto antes de escribir el guión. O cuando crea a su chica en turno y la hace formar parte de sus aventuras. Voy a mencionar a una de ellas porque si me voy con todas esto nunca va a terminar. Megan Shredder es la más conocida en esta surrealista historia. Chris hizo un montón de cosas tanto fuera como dentro del cómic de Sonichu que llevaron a que esta pobre mujer pasara por quizás el momento más bochornoso y aberrante de toda su vida. Para el momento en que Megan fue introducida como personaje en Sonichu Chris ya era conocido infamemente en el internet y ya era la comidilla de los trolls. Cuando dichos trolls hicieron la suposición de que los personajes eran gays Chris respondió de la forma más estúpidamente posible dibujando escenas subidas de tono entre sus personajes la más famosa o podemos decir en este caso infame la de Chris haciendo ya saben con Megan ni siquiera voy a hacer el intento de ponerla aquí porque me bajaría en el canario pero ya se han de imaginar lo que se hizo solo puedo decirles que al día de hoy Megan ha cortado toda comunicación conocida con Chris luego de que algunos de los trolls le hicieron saber lo que hizo y esto damas y caballeros es la puntita del iceberg de lo que es son no puedo hablar más a fondo sobre este cómic a partir de aquí porque ya tendríamos que hablar ya de lleno de la vida de Chris Chan y creo que personalmente yo creo que no lo voy a hacer la verdad no no pienso hacerlo por dos razones muy importantes la primera otros canales ya lo han hecho de forma muchísimo más detallada que fácilmente uno de por aquí lo puede entender sin ningún problema y la segunda y la más importante es que ustedes fácilmente pueden encontrar toda la información que necesiten hasta el día de hoy quizá la persona más documentada e investigada de internet es Chris Chan desde que su infame cómic dio la luz en el sitio web que ella creó la comunidad de internet no fue para nada piadosa con ella y desafortunadamente la manera en la que respondió solamente hizo empeorar las cosas revelando nombres e información personal que dieron como resultado a toda una línea del tiempo que recopila la vida de este singular personaje desde su nacimiento pasando por información de sus padres parientes cercanos y gente con la que ha interactuado hasta el día de hoy la quickie es una wikipedia que actualmente tiene recopilada al 100% cada detalle de la vida de christian ahora christine weston chandler más de 1900 artículos han sido hechos por los cristoriadores así se dicen llamar los que han construido esto así como hay enormes cantidades de videos y audios que demuestran el nivel más bajo a lo que una persona puede hacer lamentablemente estos videos que les menciono no fueron hechos por los trolls o algo así una parte sí pero una gran mayoría fueron hechos por el mismo chris y fueron subidos a youtube en su momento hoy en día lamentablemente la voy a entrar en muchos detalles porque además de que es una información bastante fuerte muchos seguramente no me van a creer van a pensar que les estoy mintiendo que no les estoy diciendo mentiras seguramente van a pensar que simplemente es alguien que a lo mejor se está haciendo pasar por un tipo raro y nada más es puramente publicidad es simplemente un acto lamentablemente quisiera decirles que es una mentira que es un acto pero tristemente no lo es para nada y bueno en resumidas cuentas cuál es mi opinión sobre este cómic es el peor trabajo que se haya hecho que se haya visto en la internet más o menos si uno no puede negar la total deficiencia en escritura dibujo y el simple concepto de un crossover pero siéndoles sinceros después de leer el cómic y empezar a escarbar en la información que se tiene de su autora al menos yo creo entender qué fue lo que pasó esta opinión que voy a decir en este momento es personal no voy a juzgar a nadie voy a entender si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo quisiera saber inclusive su opinión al respecto obviamente después de escuchar lo que voy a decir Chris para los que no lo sepan es una persona con espectro autista una condición que puede afectar el funcionamiento de una persona hay varios niveles de autismo y actualmente puede ser tratado con ciertos métodos diseñados para este tipo de cosas hemos oído en la televisión el cine o en las redes sociales gente que ha nacido con una deficiencia y se han convertido en personas de bien que aportan a la sociedad de una forma u otra pero Chris Chan es el lado oscuro y lúgubre de todo esto la mala crianza y un total descuido de parte de sus padres dieron paso a una persona que claramente no podía ser capaz de interactuar con gente en internet yo recomendaría Sonichu por dos razones muy poderosas 1 leer este cómic te ayudará a cómo no tomar la crítica de la gente sobre todo si estás empezando a dibujar a escribir o a grabar como es el caso aquí de youtube lo recomiendo bastante si eres alguien que todavía no conoce bien esto de compartir sus trabajos en línea subir videos obviamente tú estás propenso a que llegue gente que obviamente le gusta tu trabajo pero también va a llegar gente que nada más no venía a molestar y creo que esto demuestra lo que uno no debe de hacer y la número 2 es que este es el ejemplo claro de lo que no hay que hacer a la hora de escribir una historia ya sea fanfic crossover etc actualmente Sonichu aunque no lo crean sigue en publicación los intervalos de tiempo entre cada volumen varían bastante por razones que francamente no me interesan si ustedes quieren investigar y descender a esa espiral de locura adelante pero a diferencia de las creepypastas que en algún momento hemos hablado de los juegos .exe que hemos también tocado en esta sección los cómics perturbadores todo eso todo eso que puede existir en el internet palidecen ante lo que es Sonichu porque a diferencia de todo eso esto tiene algo muy importante algo crucial la historia de Chris es real y tristemente dado lo que ha estado sucediendo en los últimos meses al momento que estoy subiendo este video no parece que esto termine de una forma satisfactoria ha habido mucho debate sobre este tema en particular yo les debo de confesar que originalmente este video lo íbamos a hacer en tono de burla con un tipo de humor pues muy parecido a lo que hemos hecho recientemente pero luego de leer la información sobre este cómic lo único que a mí me genera es mucha tristeza y mucha pena obviamente esto no significa que yo quiera defender completamente a Chris hay algunas acciones que si se ha comprobado que él pudo haber prevenido pero también hay algunas acciones que los trolls no hicieron bien no fueron las adecuadas eso de estar compartiendo información privada eso de estar yendo a contactar a las personas que conocieron a Chris eso de estarlo engañando metiéndolo en bromas eso para mí es todavía inclusive mucho peor porque hoy en día esto demuestra que la toxicidad de internet no es un tema de años recientes esto es algo que existe muchísimo antes esto nació prácticamente con el internet y pues hoy en día con una comunidad que está todavía más polarizada ideológicamente hablando pues yo creo que un asunto como el de Chris no creo que sea tan mediático o se repita como lo que vimos ahorita con esta persona seguramente si llega a ocurrir algo así con alguien de las mismas deficiencias que Chris seguramente las redes se unen y terminan y paran esto de un solo tajo cosa que pues desafortunadamente pues no ocurrirá con Chris el consejo que puedo darles el consejo final que les puedo dar tras leer Sony, Chu y buena parte de la vida de Chris es este si tú eres un padre madre de familia o planeas formar una familia lo que mejor se puede hacer tras ver esto es no cometer el error que Chris y sus padres hicieron sobre todo los padres estaba claro que Chris no podía tener acceso libre al internet no estaba listo en su tiempo y lo que necesitaba era ayuda de profesionales para tratar su condición quizás ya sea tarde para Chris pero que esto sirva de lección para no solo el que quiera escribir un crossover sino también el como uno debe ser en este mundo tan complejo que es internet isekais ese género que ha invadido el terreno del anime y que parece que por el momento no se irá ya saben esas historias donde un tipo X cuya vida que muy seguramente muchos de nosotros envidiaríamos es muy aburrida entre comillotas y que por azares del destino termina en un mundo fantasioso de preferencia medieval y es un imán de chicas hermosas y tienen un poder super canijo que ni el villano principal pueda hacerle frente ha habido varias obras que han tratado de variar con la temática algunos lo hacen a la perfección y otros ¡PRÉNDALE FUEGO ANTES DE QUE DEJE CRIAS! pero además no es un género muy nuevo que digamos Digimon por ejemplo contaría como un isekai en occidente podemos decir que hay uno que otro ejemplo que ha existido ya sea en el pasado o en tiempos recientes y como era de esperarse con tanto isekai invadiendo el mercado pues un crossover era inevitable les presento isekai cuartet isekai cuartet es el mega eventazo que la corporación kadokawa fabricó aprovechándose del boom de los isekais producida por el estudio Puyukai vio la luz el 9 de abril del 2019 y si esto no tiene manga no 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 esto es una producción meramente original la trama va así en algún punto un extraño botón rojo aparece en los universos de Overlord R0 Konosuba y Jojo Senki sin importar la circunstancia en la que estaban en el momento en que aprietan dicho botón los personajes principales de estas cuatro historias terminan en una versión del Japón actual donde son voluntariamente obligados a ir a la escuela y tener las típicas actividades que eso conlleva dando inicio a este crossover la premisa si suena estúpida por donde se le vea pero oigan hablamos de Isekais con excepción de Jojo Senki la forma en la que son llevados a mundos que casualmente casi todos son medievales fantásticos son igualmente simplonas o idiotas así que no hay mucho que decir aquí y avanzando el capítulo nos encontramos con que los personajes principales de los cuatro animes que acabo de mencionar junto con varios de sus personajes de soporte formarán parte de la clase al mando de Roswell Matters personaje de R0 al ser plenamente una comedia las expectativas con este anime eran bastante enormes sobre todo si tenemos en cuenta que al menos dos de las cuatro historias involucradas tienen personajes bastante coloridos sin embargo aquí hay que decir con toda la sinceridad posible que el inicio de su primera temporada se puede sentir demasiado flojo es como si quisieras contar un chiste que de tanto contar el contexto y todo ese rollo al final el punchline nunca llega y si de casualidad llega pues no logra su cometido en sí la trama consiste en ver a estos personajes haciendo cosas de un slice of life y puede que en ciertos momentos funcione pero después después de ver a varios de ellos viajando y en diversos contextos distintos ya sea dramáticos o de terror o cosas así tenerlos por así decirlos encerrados en un ambiente chico siento que se cierran a muchas posibilidades si recuerdan el año pasado hablé de Carnival Phantas el crossover de las propiedades de Taimun y lo primero que hicieron fue hacer la guerra del santo grial un concurso de televisión con un montonal de momentos ridículamente graciosos aquí en Isekai Cuarte lo que hacen es dedicarle un capítulo completo a las introducciones de cada personaje en la clase bueno sé que la idea en sí es verlos en algún contexto cotidiano y sí la idea de ver por ejemplo a Ainz un tipo que se ve amenazante y aterrador y a varias de sus guerreras como Albedo suena pues genial al principio pero sí que se sintió que los productores tenían las armas de este gran aparato de anime y se tardaron un buen rato en sacarle potencial no me malentiendan tú que seguramente está pensando darle dislike al video por lo que acabo de decir que ya va a cerrarlo y mandarme al diablo tranquilo espera a lo que voy a decir después si tiene sus momentos graciosos pero no me dejarán mentir que al inicio si hay muchos episodios donde hay demasiado bla 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 y muy poca acción pero afortunadamente este anime va agarrando vuelo ya cuando llegamos al episodio de la playa y ya de ahí en adelante pues ya estamos hablando de un anime bastante bueno y muy gracioso si nos vamos a los personajes aquí debo decirlo con el temor de que sus fans me vengan a diseccionar vivo que los personajes de Overlord y Joe Yosenki llevan todo el peso del show y se debe nuevamente al hecho de que resaltan bastante por un lado tenemos a un señor demoníaco y a su gremio de diversas especies con grandes poderes y por otro lado tenemos a un escuadrón de soldados fuertemente entrenados que han visto en primera fila el horror de la guerra y hasta llegaron a cometer varios crímenes o sea que no se les olvide el bombardeo que Tania ordenó digo no está mal digo solamente les recuerdo eso o sea no olvidemos que el director de la escuela es el oficial Ruserdorf hasta el opening te pone casi casi a Tania de frente diciéndonos aquí Tania es la estrella del show junto con Ainz y tal vez el remedio de diosa y si vamos con R.E.0 y con Osuba bueno con la excepción de Aqua que se mete en problemas a cada rato hay momentos donde el resto se quedan de adorno hay uno que otro episodio donde tienen la oportunidad de sobresalir pero en el momento en que Tania Ainz o alguno de sus personajes salen a escena los reflectores prácticamente se van sobre ellos y no no he visto R.E.0 ni con Osuba están en planes pero no no los vi antes de ver Isekai Cuartel pero no inventen yo cuando vi Carnival Phantas hace ya casi 10 años siéntanse viejos no sabía casi nada sobre Fate Stay Night y aún así entendí el contexto y a los personajes esto es algo que de cierto modo aleja a alguien que no conoce para nada estas propiedades y se vuelve un producto de nicho no está mal serlo pero creo que pudieron meterle más coco a la trama e intentarnos explicar un poquito mejor de dónde viene cada quien y debo comentarlo es un poco decepcionante que por ejemplo con Osuba que tengo entendido es una comedia como tal haya quedado muy hecho a un lado o sea por un lado tienes a un personaje bien aprovechado que es Aqua pero tienes un personaje por otro lado que es detestable como Darkness cuyos chistes se reducen a una versión mal hecha de de hecho Isekai Quartet te ayuda a ver el grado de creatividad de los autores de estas obras y ver quién aprovechó la idea de tipo X es llevado a otro mundo en dos de ellos son tipos random que claramente están opacados por las waifus que se llevan la atención de todo el mundo y en los otros dos tienes a dos protagonistas que acabaron de formas misteriosas en su respectivo mundo fantasioso uno al negarse ver como su juego favorito era apagado y otro era arrollado por un tren mientras negaba la existencia de Dios como que por un momento hay una desigualdad tremenda en cuanto a este género se refiere ¿no creen? ahora no esperen una super trama elaborada en Isekai Quartet como dije es una parodia de Slice of Life con personajes guerreros así que prepárate para ver a Megumin haciendo explotar el salón de química o a Ram y Ren participar en la obra de la Cinecienta parece que ya este punto sonaría como una crítica negativa a este anime y ya estaría por darle una baja nota pero no como dije con la excepción del inicio la temporada 1 es salvable ya la segunda temporada se pone un poco más ambiciosa ya vemos más comedia y situaciones graciosas el episodio donde Kazuma Grants Koenig y Newman con agua decolada se meten a la oficina de Ruzerdo para sacar el vino que de hecho bueno ahí le dicen como cosa roja es sin duda mi favorito de todo este anime y varias veces llegué a repetir el episodio completo porque todo estaba muy gracioso otro momento genial es en el final de la segunda temporada donde aquí te dejan en claro que jamás verás en otro lado a Tania y a Ainz vestidos de caballos el rostro de Tania te dice claramente yo conquistaba naciones y desafiaba al mismísimo dios como es que mi vida terminó aquí y si sé que en la temporada 2 entran los personajes de Teino Yusha y Shincho Yusha creo que si lo dije bien pero no inventen están desperdiciados enormemente en el caso de Teino Yusha solo salen en su debut y no los vuelves a ver hasta allá en el final es casi el equivalente a voy a salir en la foto para decirle aquí estuve mamá aquí estuve y sobre el otro miren entiendo el chiste de que el hueón ese es cauteloso pero no inventen que cameo tan feo entiendo que va a haber una tercera temporada la anunciaron al final de la segunda pero ojalá ojalá que si estas dos franquicias llegan a volver a salir pues lo aprovechen pues con todo el potencial que hay ojalá si lo hagan si van a meter otros y se caen porque muy probablemente si pues ojalá igual lo aprovechen un consejo por favor no metan a ya saben quién por favor no no me hagan odiar y se cae cuarte por favor no en resumidas cuentas si te encantan las parodias y te viste alguno de los animes que salen aquí y se cae cuarte pues te va a gustar eso sí si esperas la reimbombante comedia que vimos en Carnival Fantas por ejemplo si te vas a decepcionar un poco dale tiempo al final te la pasarás genial y puede que tal vez tal vez te dé curiosidad de conocer alguno de estos animes si no los has visto y sí ya agregué Konosuba y R0 a la lista va a haber reseña de eso próximamente calma también va a estar la reseña de la película de Yoyoshenki así que calma ¿sí? ok tranquilos bueno en el siguiente capítulo de Crossopalooza nos iremos a una época lejana al 2006 donde las animaciones Flash eran lo más genial que había en internet y exploraremos un legendario crossover entre franquicias el pontanero conoce a la rata azul siguiente capítulo ¿conocen algún crossover de Mario? que no sea Smash y las Olimpiadas desde que Mario debutó en 1981 como Jumpman en el videojuego de Donkey Kong de la mano del maestro Shigeru Miyamoto el impacto que ha generado su franquicia es gargantuesco espero exista esa palabra si no pues ya la inventé en el pasado hemos hablado aquí en el canal de grandes trabajos que involucran al fontanero Mario The Music Box es un videojuego survival horror donde Mario y Luigi junto con otros de sus personajes están envueltos en una trama de fantasmas y reencarnaciones y por otro lado hablé de Luke Ledwishagol conocido mejor como SMG4 cuyas parodias que tienen a Mario como protagonista bueno algunas de ellas son otros personajes pero bueno ya me entienden lo hicieron saltar a la fama y crear inclusive su propia productora hemos hablado de juegos y canales que tienen a la parodia como su fuente creativa pero no hemos hablado de las animaciones flash cuando el internet era todavía un lujo para muchos Super Smash Bros Melee era el rey Brawl apenas estaba en producción y Hi5 era la red social por excelencia las animaciones hechas en flash aquel programa ese de adobe eran el pan de cada día para muchos de nosotros y las que involucraban a Mario abundaban por mucho teníamos grandes series como las estupideces de Mario hecha por Dan Dark Mario's Castle Calamity hecha por Bigfoot 3290 y la sorprendente animación de Power Star hecha por Daniel Sun en fin un sinfín de animaciones clásicas que si quieren que hable de ellas aquí en el canal en un futuro háganos saber en los comentarios y bueno de entre todas estas animaciones hay una que destaca bastante un crossover épico que une a dos franquicias icónicas y que hasta el día de hoy sigue teniendo un éxito y ha sido una influencia para muchos animadores y creadores de contenido les presento Super Mario Bros Z Super Mario Bros Z es una serie hecha por Mark Haynes conocido mejor como Alvin Ergward y se estrenaría en el sitio de Newgrounds el 22 de abril del año 2006 puta sea un buen recuerdo el día inclusive en que me topé con esta serie si la memoria no me falla era alrededor del año 2008 cursaba el tercer año de secundaria y así como conocí el mundo que era YouTube y las cosas geniales como el Okendo Rosario 2 Vampire y todas esas cosas me topé con las animaciones en Flash de Mario y las series que mencioné al principio pero sobre todo conocí Super Mario Bros Z cuyos episodios habían sido subidos a la plataforma de YouTube recientemente generando una fanbase que estaba bien al pendiente de sus episodios nuevos pero primero lo primero ¿de qué trata esta serie? la historia nos narra las aventuras de los hermanos Mario Mario y Luigi sí sí ese es su apellido Mario Mario y Luigi Mario referencia a la película live action que no me gustaría recordar que durante una carrera en la que estos 12 hermanos compiten contra sus acérrimos rivales Wario y la leyenda viviente de los memes Waluigi son interrumpidos por el ataque sorpresa del rey Koopa Bowser sin super corona ¡Eres un monstruo sin corazón! pero todo lo que parece ser la típica rutina de Bowser secuestra a Peach y Mario va a rescatarla una extraña cápsula aparece y de ahí emanan dos personajes Sonic y Bege digo digo Shadow 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 después de que Bowser es derrotado los dos viajeros interdimensionales le comentan a Mario y los demás sobre la amenaza que vendría en poco tiempo dicha amenaza es Mecha Sonic un cyborg que está en busca de las esmeraldas del caos unos objetos poderosos que de juntarlos todos obtendría poderes indescriptibles dependerá de nuestros héroes de tener al villano antes de que sea demasiado tarde la trama como seguramente lo imaginarán combina elementos tanto de Mario como de Sonic así como de Dragon Ball Z de ahí el Z en el título y algo que se debe de destacar es la animación sobre todo si nos vamos a las peleas que son geniales por donde se le vea desde el primer capítulo ya nos iremos dando cuenta del rumbo en que se irán desarrollando con diálogo y diplomacia este es diálogo y este es diplomacia avanzando la historia Sonic iría revelando detalles sobre lo que le pasó a Shadow y a él partiendo de la historia de los primeros juegos de Sonic el doctor Jim Carrey digo digo Eggman fabricaría una serie de robots similares a Sonic con el fin de derrotarlo y completar sus planes de conquista pero de entre todos los modelos que hizo hubo uno que sobresalió Mecha Sonic después de tantas derrotas que le sirvieron para analizar las habilidades del erizo se fusionaría con varios de los robots de Eggman y se convertiría en un ser perfecto nada que ver con el androide cucarachón justo en el momento en que Mecha Sonic estaba por dar el golpe final Shadow el clonemo de Sonic utilizaría su Chaos Control para desaparecer las esmeraldas las cuales terminarían en la dimensión donde habitan Mario y sus amigos Mecha Sonic seguiría el rastro y entonces Shadow y Sonic lo perseguirían para evitar que la amenaza robótica ponga sus garras sobre los preciados artefactos la forma en la que Alvin cuenta la historia es emocionante y tiene un buen nivel de detalle ya que aunque sabes quién es quién la serie te los introduce de una forma en la que les agarras cariño y si de casualidad conoces el juego al que es en referencia es un plus más para el espectador porque si hablamos de referencias a juegos de ambas sagas hay por montones tenemos desde referencias a la saga de Mario & Luigi también de Luigi's Mansion Super Mario RPG la trilogía original de Sonic el spin-off de Shadow por mencionar algunos algo que también se le debe de reconocer es el trato que Alvin le da a Sonic y Shadow ya que como bien saben el fandom de Sonic tiende a hacer trabajos donde desvirtúan demasiado en la esencia del personaje y sus videojuegos si estamos aquí haciendo una cruza entre las historias de Mario y Sonic con el estilo de narrativa de Dragon Ball Z pero eso no significa que veremos ridículas transformaciones y situaciones que dan mucho cringe siendo esto último lo que ha marcado creo que para siempre al fandom de la rata azul no olviden que el año pasado en Crossapalooza precisamente nos tocó hablar de cierto cómic que mejor ahí le paro porque me entran los malos recuerdos ya ustedes véanlo por si gustan además tengo entendido de que existe una serie o al menos un intento de que se inspiró en esta animación pero no sé realmente de qué trate he visto muy muy poquito aunque según mis registros hay alguien que sabe bien de ella creo que sería mejor que él mismo se los diga brevemente a ver espérenme déjenme aquí buscar en mi agenda está hablando con un talento no reconocido deje su mensaje después de él a quien está engañando ¿quién habla? hola Redromer TV ¿cómo estás? habla el Doc ¿el Doc? ¿cuál de todos los Docs? ¿el Doc Brown? ¿o acaso me está llamando el Doc Docs? no lo he el Doc de la madriguera del Doc ah ese Doc la madriguera del Doc supe que tenías tu consultorio en Loquendo City hace años te mandé mis preguntas pero nunca las contestaste pinche cierno en fin ¿qué necesitas colega? mira estoy haciendo un video sobre Super Mario Bros Z estoy hablando cosas como la historia y todo eso aquí con la audiencia pero creo que sería bueno que tú les explicaras a ellos un pequeño detalle que les podría interesar Super Mario Bros Z ¿verdad? cena bien para mí ¿qué tengo que hacer? mira esta serie como sabes inspiró a muchos creadores de contenido por ahí en internet pero creo que a uno lo inspiró demasiado creo que ese tú lo conoces bastante bien creo que la serie que hizo se llama a ver déjame ver aquí como le pusieron eh Super Sonic X Universe ¡No! ¡Machistas sexuales! ¡No! ¡El horror! ¡El horror! ¡El horror! ¡Venga! Ni que fuera la gran cosa En su lugar tienes consistencia una identidad propia vemos a un Sonic que reparte guamazos pero que conserva su esencia y personalidad lo mismo podemos decir de Shadow quien es quizá el personaje que más te puede tardar en agarrarle cariño porque bueno hay que recordar que Sega en un tiempo entró en una fase de adolescente edgy que oía mucho Tokio Hotel y creyeron que era muy buena idea hacer un clon de Sonic casi todo oscuro y que tuviese la actitud de Vegeta ya saben los 2000 fueron una época rara pero interesante pero sin lugar a dudas el momento cumbre de esta serie el que yo creo es el mejor de todos seguramente muchos estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo fue sin lugar a dudas el episodio 8 la ofensiva de la nave de la perdición ya con ese título ya uno puede pensar cualquier cosa este episodio recuerdo bastante bien como generó un enorme hype en los meses previos al estreno Alvin liberó la introducción de este episodio con la nueva nave de Bowser volando sobre el reino champiñón para adivinaron secuestrar a Peach la secuencia la música el hype todo todo estaba puesto para un capítulo glorioso y que creen que pasó fue hermoso muy hermoso la secuencia de la batalla completa es una experiencia increíble que nos pone a pensar el enorme tiempo y dedicación que Alvin le dedicó para que todo saliera bien dicho capítulo finalizaba con Mario siendo brutalmente golpeado por el capitán Basilis mientras nuestros héroes eran convertidos en piedra y cuando la trama estaba en un punto lleno de epicidad y genialidad así en un cliffhanger bien chingón pasó 2009 pasó 2010 pasó 2011 2012 y se anunció que la serie había sido cancelada si toda esa genialidad terminó de forma abrupta y después del estreno del episodio 8 en 2009 tuvieron que pasar tres años para saber algo y Alvin anunciaría que el proyecto era cancelado no sin antes mostrar un fragmento de lo que habría sido el noveno episodio que continuaría con la pelea de Mario contra Basilis y lo que habría sido una pelea entre Shadow y Mechasonic en el desierto la razón del por qué se canceló se debió a varios factores la primera los fans los largos tiempos de producción hacían que el hype del fandom aumentara de forma desmedida que junto con la exigencia por ver el siguiente capítulo agobiaron por completo Alvin y la segunda problemas personales y de creatividad después de tremendo capítulo 8 que tuvimos la vara de calidad estaba muy en los cielos y esto dejó a Alvin con serias dudas sobre cómo podría continuar con la historia finalmente en 2012 la situación se volvió insostenible y anunció la cancelación de la serie dejando todo lo construido a un lado en mi opinión esta serie estaba muy adelantada a su época y dado el tiempo que una serie de este calibre toma para hacerse pues si requiere de tiempo muchísimo lo cual a veces muchos creadores de contenido en internet luego no llegan a tener y es entonces cuando se pide una especie de financiación para que esto pudiese continuar sin problemas y pasó en 2015 con la celebración de los 9 años de vida de la serie Alvin decidió sacar un reboot y que si querían que este proyecto continuase lo podrían hacer ahora en su página de Patreon el reboot tendría su primer capítulo en enero del 2016 y entonces el desastre nuevamente llegó Nintendo quien protege a capa y espada sus propiedades ordenó el cierre del Patreon de Alvin lo que en teoría cancelaría la serie nuevamente esto abrió un serio debate dentro de la comunidad de animadores ¿estuvo bien que Nintendo cerrara la campaña de este proyecto? a mi parecer esto ya se veía venir con la masificación de internet en los últimos años las grandes compañías han puesto más ojo en lo que hacen los fandoms con sus propiedades algunos han logrado evadir un CD y desista de Nintendo por ejemplo pero otros como es en el caso de Alvin no pudieron hacerlo al ser esto el único gran proyecto de este chico que estaba haciendo sin algún tipo de trabajos originales por así decirlo que respaldasen el propósito de la recaudación para continuar con Super Mario Bros. Z era algo obvio que Nintendo y sus ninjas lo tirarían pongamos por ejemplo el caso de SMG4 él al principio tomó personajes que no eran suyos para sus videos pero tiempo después fue expandiendo el roster de personajes y lentamente fue introduciendo personajes más originales o sea el cambio de diseño de Megui no fue porque simplemente un día Luke despertó y dijo haré a Megui una humana lo hizo para evitar un ataque de Nintendo que destruyera el enorme canal que tiene además por el hecho de que ya la empezaba a utilizar en merchandising y también Metal Runner su serie original la está haciendo como una forma de expander su contenido y también si algún día Nintendo o alguna empresa que cambie sus políticas de derechos de autor tira su trabajo de muchos años ya tendría un portafolio de producciones independientes que lo harán continuar sin problemas hasta varios canales de parodias han tenido que hacer varios cambios para evitar el copyright seguramente se habrán dado cuenta que algunos canales ya dejaron de utilizar soundtrack de varios juegos y han optado por componer las suyas o usar remixes que han creado otros usuarios y tristemente la tendencia seguir avanzando el internet que conocerán nuestros hijos no será para nada el mismo que conocimos nosotros o el que conocerán nuestros nietos entre más popular se vuelva un medio de comunicación más regulado y vigilado se va a poner ¿qué hay que hacer? pues no va a quedar nada más de otra que adaptarse o retirarse antes de que el trabajo de muchos años se vaya al traste y desafortunadamente Super Mario Bros. Z acabó en esto último como el público que nos tocó verlo en su momento solo nos quedarán las memorias este chico junto con varios veteranos que andan por ahí en internet fueron la inspiración para grandes youtubers y animadores si quieres ver cómo se hacían las animaciones hace ya casi dos décadas date una vuelta por la cuenta de Alvin la dejaré en la descripción del video para que le echen un vistazo y si quieren me encantaría que me dijeran en los comentarios cuál es su animación clásica favorita aparte de Super Mario Bros. Z digo a lo mejor quién sabe se me ocurre hacer un video sobre esto o no sé un top un top 5 un top 10 no sé ustedes decidirán y bien en el siguiente capítulo de Crossopalooza haremos algo especial un top un top sobre batallas batallas que de vez en cuando responden a grandes preguntas existenciales que luego tenemos de vez en cuando ya saben preguntas como quién ganaría en una pelea entre Deadpool o la máscara o quién ganaría en una pelea entre Goku contra Superman algo así como muy bien continuando con Crossopalooza toca revisar un aspecto de los crossovers que pocas veces hemos hablado aquí las peleas la idea de saber quién le ganaría a quién en un combate es algo que ha cautivado a muchos desde hace décadas y en años recientes con la masificación de internet los fans se reúnen a debatir por no decir a discutir y a lanzarse caca entre ellos para responder a preguntas trascendentales ¿Quién ganaría en una pelea entre Hulk y Doomsday? ¿O quién ganaría en un combate entre Bugs Bunny o Mickey Mouse? ¿Tangananica o tangananá? ¿Tangananica perros eh? Preguntas que no dejan dormir a cualquiera pero hace unos años un canal intentó responder a muchas de estas interrogantes ¿Recuerdan Screw Attack? Aquella network donde empezaron grandes ídolos del internet como el Angry Video Game Nerd o Brent Alfloss Bueno todavía el Angry Video Game Nerd está activo no puedo decir lo mismo de Brent Alfloss pero bueno ustedes ya me entienden en fin eran buenos tiempos por así decirlo pero durante la década del 2010 con los modelos para hacer plata en constante cambio Screw Attack fue quedándose atrás pero no se irían a la tumba sin sacar antes shows de su propia autoría y es entonces cuando el 6 de diciembre del año 2010 tendríamos el debut de su serie Death Battle una serie que intenta responder a grandes preguntas que muchos frikis en el planeta se hacen basándose en información de las respectivas fuentes oficiales ponen a los oponentes a pelear en un combate a muerte de ahí el nombre de la serie quedando un solo ganador a diferencia de otros conceptos donde el ganador se define por votación del público los chicos de Death Battle intentan responder como ya dije usando datos en donde analizan la fuerza y habilidad de los participantes a veces los resultados han sido buenos y otros hay que decirlo este show no ha sido exento de polémica y todas esas cosas la serie fue junto con Epic Rap Battles un canal que se dedicaba o bueno todavía se dedica a poner a dos personajes o más a pelear en una batalla musical lo que daría paso a un montón de series y canales derivados que intentarían responder igual a las interrogantes del público tanto fue la popularidad del show que en 2019 Screw Attack cerraría sus puertas transformando su canal de YouTube en el canal oficial de Death Battle ya saben ese caso de que una sección popular se termina comiendo al canal principal changos me pregunto si pasará lo mismo aquí en el canal con esta sección y ya que estamos en Crossapalooza vamos a hacer un top 5 un top sobre los que son para mí los mejores episodios de esta serie trataré de juzgarlos desde el aspecto de la investigación la animación de la pelea y sobre todo el resultado si de casualidad no llega a salir tu pelea favorita tranquilo bájale no empieces a ponerte loco de hecho me gustaría saber en los comentarios cuáles son sus Death Battles favoritas así sabré si conocen este show y no me estoy hablando solo ya saben no me gusta lo que habla solo así que sin más este es el top 5 de las mejores peleas de Death Battle Número 5 Mario contra Sonic si esta pelea creo que la esperaban varios sobre todo porque en el canal he hablado varias veces de estos dos personajes de hecho justo apenitas ahorita en Crossapalooza hablamos de Super Mario Bros. Z aquella gran animación clásica que si no han visto ese video si los invito amablemente a que lo vean si esto es publicidad descarada en fin creo que esta es una de las peleas que más veces he visto ya que la animación y al menos lo que investigaron nuestros extravagantes comentaristas Wizard y Boomstick estuvo bien digo la primera versión que hicieron si estuvo un poquito desigual digo viendo lo que Mario ha tenido que pasar en los juegos de la saga principal demuestran que detrás de esa pancita espaguetera por no decir chelera estamos ante un tipo con una resistencia más allá de lo sobrehumano algo que la rata azul no ha pasado todavía digo aún no porque no es loco pensar que en un futuro van a meter a Sonic en aventuras que se parezcan un poquito a las de Mario diablos siento una perturbación en la fuerza es como si miles de voces se pusieran furiosas por lo que acabo de decir nah seguramente es una jaqueca de muchas divertida bien animada y ligera una buena pelea para comenzar este top número 4 Deadpool contra la máscara al fin digo alguien le pone un alto a Deadpool no me lo tomen a mal adoro a Deadpool pero casi siempre este personaje ha ganado las batallas o las comparaciones que los fans hacen por el rotísimo factor curativo que tiene gracias Thanos pero los de Death Battle lo harían combatir con alguien que básicamente lo hizo su inserto preferido aquí el combate entre Deadpool contra la máscara bueno se le conoce mejor como Big Head digo basándome en los comics de la máscara se le dice así pero bueno más bien creo que se basaron más en la película es sin duda lo que uno esperaría violencia cartoon rupturas de la cuarta pared referencias a nuestro dios Jim Carrey y una resolución de lo más loca que se podía esperar el combate tiene en sí un gran encanto por sí solo y por la recepción que tuvo convenció a una inmensa mayoría es de esas Death Battle donde el hate y todas esas weas pues sí que estuvieron bastante ausentes buen trabajo chavos Número 3 Jotaro contra Kenshiro ok este combate muchos llevaban tiempo pidiéndolo Jojo's Bizarre Adventure anime del que hablé hace tiempo aquí en el canal tiene una fandom gigantesca por no decir otra cosa pero si hay un anime que rivaliza con las locuras literalmente bizarras que tienen su historia y sus protagonistas es sin duda Hoku Tonoken o Fist of the North Star como le dirían en inglés Kenshiro su protagonista es una leyenda del shonen por no decir que es la leyenda del shonen y como son obras que salieron en una época pues bastante cercana las comparaciones pues fueron inevitables y el combate que tuvimos entre Kenshiro y Jotaro el protagonista más icónico de Jojo's fue sin duda chingón vimos un gran despliegue de las habilidades de cada uno y al final quedó en claro una cosa por más roto que esté tu stand contra el está muy canijito que salgas vivo ahora Dio sería capaz de ganarle a Kenshiro eso tal vez sea una buena discusión ¿qué piensan ustedes? Número 2 este es un empate entre Godzilla contra Gamera y Dragon Sword contra Mechagodzilla no podía faltar en el top obviamente peleas de monstruos gigantes además de que Godzilla es un tema recurrente en este canal y por si se preguntan Red está bien no se preocupen la última vez que escuché de él está tomando terapia para olvidar su trauma con Sonichu así que tranquilos tal vez próximamente lo vuelvan a ver aquí en el canal pero volviendo con el puesto número 2 creo que aquí viene mucho el gusto que tengo por este género y el ver a Godzilla uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos partirle el hocico a Gamera su rival menos popular porque si hay que decirlo Gamera es muchísimo menos popular es un deleite a los ojos todos sabíamos que la tortuga hiper desarrollada no ninja no podría hacerle frente al rey de los monstruos pero así siempre pasa con las películas de Godzilla más bien lo único que queríamos saber era cómo iba a ganar y el resultado pues fue muy satisfactorio si la verdad estoy interesado por saber cómo le van a hacer en la pelea contra Kong pero no sé yo siento que lo van a hacer sopa de un macaco sin lugar a dudas en la otra pelea pues hay que decirlo fue un gran golpe a mi nostalgia los Power Rangers fueron una gran parte de mi infancia y ver al legendario Dragon Sword enfrentarse a Mechagodzilla es algo que pues jamás me negaría a ver porque si ya de por sí la idea es genial como agregado especial el Mechagodzilla que tenemos aquí es Kiryu quien es el robot que tiene el ADN del primer Godzilla el de 1954 y que veríamos su historia en la película de Tokyo S.O.S. que como dato fue la primera película japonesa de Godzilla que vi luego de haber visto la versión americana con el jazz aventitópolis y toda esa bola de locos sin duda dos de mis Death Battle favoritas y que la verdad hacen que el pequeño Doc se sienta muy feliz Número 1 Goku contra Superman sí 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 era algo obvio que metería esta pelea esta es sin lugar a dudas la pelea con la que Death Battle saltó a la fama internacional o infamia dependiendo de cómo te tomas el resultado esta es quizá la pelea que más se platica en foros de internet dos personajes icónicos de talla mundial y que tienen de cierto modo historias similares y que bueno Death Battle en algún momento tocaría ese tema lo que tuvimos fue una emocionante pelea donde Goku intentó de muchas formas vencer al hombre de acero pero al final Superman salió victorioso como si hubiese sido una pelea de box real la gente dijo de todo algunos defendiendo a Superman y otros diciendo que Death Battle no había hecho bien su investigación ya saben otros canales trataron de defender o refutar lo hecho por Death Battle creo que muchos recordarán el video que hizo el reviewer random o Dross ay Dross gran youtuber con gran potencial que se retiró tan pronto ay como te extraño en 2015 con el estreno de la película de la resurrección de Freezer Goku obtuvo un nuevo poder y la gente no dejó de insistir en ver una revancha la cual la tuvimos y acabó igual pero hey las risas no faltaron ¿verdad? la pongo en el primer lugar porque es la Death Battle más icónica de la serie como ya comenté fue la que más movió al internet y la que muy probablemente propició a que otros canales lanzaran sus propias series enfocadas en combates soy fan de los dos personajes desde niño y hasta yo sé que Superman está rotísimo eso sí si lo comparamos con las versiones animadas o la de las películas las del universo extendido de DC en especial este último creo que Goku le habría tenido más fácil aunque quien sabe con esto de que ahora tenemos el ultra instinto en el canon de Dragon Ball me sorprende que aún no haya habido intentos para pedirles un tercer combate si eres del futuro comenta si de mera casualidad hubo un tercer combate entre Goku y Superman y ahí me dirás pues quien ganó al final y este chicos es el bonus de esta lista bueno aquí en el bonus pondré algo que bueno todavía no se ha estrenado todavía ni siquiera se ha anunciado oficialmente Alucard contra Dio pelea que se confirmó en el episodio 130 del podcast de Death Battle esta pelea es por mucho la que más espero por el momento de esta serie de Death Battle Alucard es quizá mi versión favorita de Drácula en lo que se refiere al anime y manga su historia es por mucho genial y Hellsing Ultimate es una belleza de anime o sea próximamente haré video de eso pero ya lo haré en su momento y si hay alguien con quien le han hecho comparación ese sin lugar a dudas Dio Brando el villano de buena parte de la historia de Jojo's Bizarre Adventure es un combate entre dos fuerzas caóticas que espero no ser el único con muchas ganas de ver quien se lleva la victoria en serio son dos de los vampiros más populares de todo el anime y el manga así que pues esto va a generar mucha expectativa y va a generar mucho hate no sé dependiendo de quien pierda no sé lo que hicieron los de DBX no estuvo tan canijo así que bueno quien sabe yo de antemano mi dinero va con Alucard pero ustedes me dirán quien ganó al final y bueno en el siguiente capítulo de Crossopalooza el último de este año vamos a revisar un cómic que le ha dado un nuevo significado a la palabra crossover si ustedes conocen el trabajo de Axel Art con sus cómics como Caña de Default o las chicas superpoderosas ascensión este cómic les va a volar la mente les va a encantar si es el que están viendo ahí en pantalla voy a hacerles una pequeña pregunta ¿conocen o recuerdan a Axel Art? si Axel Art el segundo artista que mencionamos en esta sección hace ya unos años además de toda la regla 34 que hace que muy seguramente muchos aquí lo ubican llamó la atención de este servidor con su genial cómic KND Default una historia ambientada varios años en el futuro y en la que vemos a nuestros protagonistas reunirse en una misión contra un viejo enemigo del pasado y no entraré en más detalles porque ya hay dos videos en el canal y los pueden checar en cualquier momento la historia continuaría poco tiempo después con Powerpuff Girls Ascension historia que sería como una precuela a los acontecimientos de KND Default y que explica sobre el contexto global en el que se desarrolla dicha trama de ese cómic no puedo decir mucho porque ya es labor del doc del futuro hacerle su respectivo video o videos que seguramente si van a ser varios videos porque pues si la historia va para largo pero en fin ahora ¿por qué vengo mencionando esto? pues bueno muchos tanto gente que sigue a Axel como los que me siguen a mí han mencionado un cómic en particular un mega crossover del cual tras leer las historias antes mencionadas los hizo acordarse rápidamente de este y si yo también lo recordé desde el inicio de esta sección ha habido un cómic del que he querido hablar y ya que estamos en Crossapalooza creo que esta es la oportunidad perfecta para dedicarle un video así que sean bienvenidos al extraño y loco crossover que es Powerpuff Girls Doujinshi Powerpuff Girls Doujinshi que en español vendría siendo como la historia de las chicas superpoderosas creo que así se diría así en una traducción entre comillas oficial es un cómic escrito y dibujado por Blitman a quien posteriormente se le unirían D.R. y Seryuga para ayudarlo en el apartado de la historia y el arte respectivamente como en su su publicación en el sitio snafucomics.com el 18 de enero del año 2004 ¿2004? ya hace ya bastante tiempo como unos 20 años recuerdo cuando me topé con imágenes de este cómic por la portada y los diseños pensaba que estaba ante un cómic oficial de Cartoon Network y quien no lo haría en ese tiempo apenas aprendía a usar bien el internet y no tenía la más mínima idea de que esto lo había hecho un grupo de fans de aquella legendaria generación de ese canal la historia de este cómic va así la ciudad de Salta digo digo Megavilla si si Megavilla una ciudad peculiar llena de grandes sorpresas y es en esta ciudad donde nos encontramos con nuestras queridas chicas superpoderosas Bombón Burbuja y Bellota recién mudadas a esta ciudad comenzando su primer día de escuela tras una introducción algo atropellada por así decirlo nuestras protagonistas conocen a un peculiar niño genio Dexter si el del laboratorio de Dexter ese Dexter al enterarse de que estas niñas son super heroínas la curiosidad de saber que tan fuertes son hacen que este chico las ponga a prueba en un breve combate donde vemos a Dexter usar uno de sus ya conocidos inventos robóticos seguramente ese invento lo han de haber visto anteriormente por ejemplo en el episodio de los quemados o cuando unos aliens poseen los cuerpos de su mamá papá y Didi sin embargo antes de que la batalla se intensificara son detenidos por el maestro Jack si el Jack del que seguramente está pensando después de una breve plática vemos a lo lejos a varios de los villanos que veremos en esta historia entre ellos a la pequeña Bell una chica super poderosa creada por el Dr. X el villano principal y no 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 es el Dr. X de los juguetes de Action Man eso habría sido muy genial pero no este es un personaje completamente original la trama desde un inicio te llena de muchas introducciones y referencias de la serie que son provenientes ya saben X personaje empezando por ejemplo con Jack quien claramente tiene un enorme trasfondo que contar que antes de que la serie regresara en el 2016 algunos de ustedes podrían haberla considerado como una digna continuación de lo que fue la serie original de Samurai Jack otro personaje a destacar es Coraje el perro cobarde quien por alguna razón quedó bajo el cuidado de Jack luego de que Muriel se lo entregara en una noche lluviosa una subtrama que al menos hasta el momento en que hago este video no ha sido del todo revelada posteriormente hace su aparición Otto Oswald uno de los coprotagonistas de la serie que no duró mucho del Escuadrón del Tiempo y cuya presencia será un punto importante en el desarrollo del primer arco de este cómic otros personajes que puedo mencionar por el momento y que son bastante importantes posteriormente son Jenny de la roboda adolescente los chicos jocosos o bueno así yo los conocí en su primera aparición quienes en esta versión de este cómic fueron revividos por científicos del gobierno y no por él como pasó en la serie original también tenemos a Billy Mandy y Puro Hueso personajes que al menos en esta historia no tienen un rol muy importante al menos Billy y Mandy ya que Puro Hueso por su parte hace varias apariciones haciendo su trabajo usual de recolectar almas pero esa historia de estos tres es para otra ocasión Grim Tales Mandy se casa con Puro Hueso tienen hijos que canija está la tos ¿no? pero por mucho el personaje que más destaca en esta primera parte es Dexter quien en esta historia ha estado lidiando con la pérdida de su hermana Didi quien murió tras un ataque del malvado cerebro en el ya legendario laboratorio este suceso fue sin duda alguna bastante traumatizante para el niño genio quien intentó hacer un androide con el fin de revivirla si ya saben a lo Frankenstein y toda esa cosa desobedeciendo los deseos de su hermana quien en una ocasión le había pedido que en caso de que ocurriese un accidente él no intentaría buscar la manera de resucitarla si claramente esta niña estaba muy consciente de lo que le iba a pasar sobre todo porque se volvió un ángel si de hecho si obviamente este suceso también marcaría a Cerebro quien recordemos estaba muy enamorado de Didi los flashbacks de aquel episodio del tango seguro se les vino a la cabeza y el verla morir por un disparo suyo lo hizo sumirse en una profunda depresión sin embargo el Doctor X como parte de sus planes malévolos engaña a Cerebro haciendo pasar a Belle como un ángel y haciéndole creer que en realidad toda la culpa la tenía Dexter haciendo que Cerebro recobrara su amor por la ciencia creando máquinas aún más mortíferas que antes ¿acaso el Doctor X vio de lo que este niño sería capaz en el futuro? o al menos el futuro que nunca pasó porque si es así la verdad este güey la verdad que sabe muchas cosas es interesante hasta cierto punto lo que tendremos al final de este arco es un gran combate repleto de acción y el choque de poder de dos grandes mentes en constante conflicto o más bien el choque de poder final donde Bombón terminaría involucrada luego de ser secuestrada por Cerebro en un intento por hacer pasar a Dexter por el tormento que según él pasó y hasta veríamos un increíble combate de mecas donde no podía faltar obviamente megas xlr como es que ese show no le han hecho un reboot o algo se fue tan temprano ese show en fin no puedo decirles mucho porque ya sería contarles grandes spoilers de esta historia creo que sería mejor que ustedes le echaran un vistazo pero sí me gustaría decir algunas cosas como punto positivo debo destacar la manera en la que los personajes al menos en el primer arco son introducidos a pesar de que el estilo de dibujo es diferente y que el tono de la trama es un poquito más subido de tono sientes que estás con los personajes que crecimos y amamos por años que si le sumamos las referencias a episodios o chistes por las que pasó x personaje le da un toque extra para aquellos nostálgicos que en su momento cuando se publicó este cómic no era mucha decir verdad pero que ahora a estas alturas pues sí se siente bastante dicha nostalgia otro aspecto positivo es sin duda la historia y es que a pesar de que te bombardean con referencias y apariciones de personajes tras personajes entiendes muy bien el contexto la rivalidad de Dexter y Cerebro y el cómo esto termina en un combate a muerte es bastante genial y te dejan muy en claro que estamos ante la última gran ofensiva de este último o mejor dicho Susan no inventen es sorprendente hasta cierto punto lo debo de reconocer que hayan tomado esos aspectos bastante malos por ejemplo de esa última temporada de Dexter y hayan encajado perfectamente en la trama de este cómic hay que reconocer eso y hablando de tomar cosas algo que me llamó la atención de este cómic más que otras cosas es el cómo toma a personajes que en sus series originales no tuvieron mucha participación o solamente salieron una vez como es el caso de Olga Astronomono mejor conocida como La Lavaba lo que para la serie original fue un personaje de un solo uso y que nunca volvió a salir y jamás fue mencionado se convierte en un personaje de gran importancia para Blitman y compañía en resumidas cuentas un personaje con un potencial que está siendo muy bien aprovechado ahora si nos vamos a los personajes originales Belle destaca bastante es muy obvio su diseño y su personalidad son genuinamente buenos por un momento sientes que estás ante un personaje creado por Craig McCracken el claro de las chicas superpoderosas tiene una personalidad maligna pero que tiene esa inocencia de una niña de esa edad de hecho hace muy buena dupla con Girl quien termina siendo compañero de Belle debido a que Sim se ha vuelto el sirviente del Doctor X algo que sinceramente no creo que le haya costado mucho trabajo este último o sea es Sim aunque bueno esta trama ocurrió antes de la película dentro de Florpus así que habría sido interesante ver como habrían puesto ese evento en este cómic o no sé si vayan a referenciar ese suceso o quien sabe ahora todo esto sonará muy bonito y toda la cosa todo parece indicar que estamos ante el mejor fanfiction y toda la cosa pero es aquí donde debo de mencionar algunas cosillas que no me gustaron a decir verdad más adelante ya después de que acaba el arco de cerebro tenemos un combate entre Belle contra las superpoderosas con Jenny y demás de soporte bueno Jenny la pasó bastante mal en cierto punto pero la cosa es que es aquí donde las referencias comienzan a atascar bastante la trama hay un momento donde nos revelan que existen en este universo los hombres de negro si los de la película y el cómic si por qué razón pues porque si también tenemos una subtrama donde Betty Atómica termina malherida en el espacio tras investigar a la reina Vexus la villana de la robot adolescente y es salvada por Ameiso un momento 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 Ameiso el villano de la liga de la justicia a ver me estás diciendo que también existe el universo de DC en este cómic quedó claro mi punto si yo creo que ya se van dando cuenta que la trama es buena pero también le juega un poco en contra al principio las referencias y apariciones de personajes conocidos principalmente de Cartoon Network y Nickelodeon están bien pero a medida de que avanza la trama meten y meten y meten a más personajes de otras franquicias sintiéndose una sensación de descontrol y saben que es lo peor este cómic está avanzando a un ritmo demasiado lento entiendo perfectamente que pueden haber habido conflictos entre Blitman y los otros co-creadores con los que he estado trabajando pero la verdad la información que estuve buscando de este cómic es bastante incompleta o sea no sé si realmente el cómic todavía se siga publicando o es esporádico y no sé si también esté publicando otros trabajos al mismo tiempo sería bueno que alguien en los comentarios me aclare qué está pasando con la situación de este cómic y los otros dos que están porque sí es algo extraño la información es un poco confusa como ya dije y sí el cómic va demasiado lento a mi parecer o sea hasta los héroes de DC ya hicieron aparición lo cual me hace pensar cosas como dónde estuvieron cuando Bell intentó activar una bomba que iba a aniquilar el planeta entero además de dónde vino ese beso entre Dexter y Olga para qué forzar un triángulo amoroso donde no lo hay eso fue sinceramente algo innecesario hay que decirlo el cómic tiene bastantes cosas buenas pero tiene también algunas cosas malas que son muy prominentes como el ya mencionado lento avance siendo este el factor por el cual mucha gente puede desesperarse y dejar de seguir sus publicaciones esporádicas pero esto no creo que demerite el gran trabajo que han hecho tanto Blitman como su equipo trayéndonos un concepto bastante bueno la idea de que tengamos varios personajes conocidos viviendo en una gran ciudad es algo que ya habíamos visto en los promocionales de Cartoon Network de hace ya bastantes años y la forma en la que va formando el conflicto que deriva en una gran batalla hace que esto valga la pena entonces Doc ¿el cómic es bueno o qué onda? si me lo preguntan yo diría que es bueno esta historia es probablemente uno de los primeros fanfics que varios de ustedes leyeron su narrativa puede llegar a estar sobrecargada pero creo que cumple al final su función el de hacer un gran crossover al menos hasta donde yo llegué habrá una gran batalla entre el cluster los irken y la tierra que hará ver a Avengers Endgame como una pelea del recreo ojalá podamos ver ese combate pronto espero mínimo todavía tener canal para cuando este cómic finalice si quieres conocer uno de los fanfics más longevos e inspiradores de una época muy diferente Powerpuff Girls Doujinshi es una recomendación bastante buena al menos yo te la recomiendo Dragon Ball hablar de esta franquicia es hablar de uno de los titanes más grandes que Japón haya creado en las últimas décadas creado por Akira Toriyama la historia de Goku y sus amigos ha trascendido más allá del manga desde su legendario anime pasando por películas videojuegos tarjetitas coleccionables y esto apártelo apártelo si hablar de Dragon Ball es hablar de la infancia de muchos por lo que no es de extrañar que exista una enorme comunidad que entre en cólera cada vez que alguna cosita no les parezca independientemente de lo que uno piense del anime y sus secuelas no hay que negar que gracias a esto muchos conocieron la franquicia en primer lugar y quizás el momento más significativo de este fandom fue durante la década de los 2000 ese interludio entre el final de Dragon Ball GT y el estreno de Dragon Ball Z la batalla de los dioses ese periodo donde todo parece indicar que la historia pues ya había terminado y no veríamos más en esta época vimos volar la imaginación del fandom de mil y un formas y quizás el ejemplo más notorio fueron los trabajos hechos por fans que intentaron seguir la historia en donde Dragon Ball GT terminó o en su defecto seguir el final canon de Dragon Ball Z seguro que los han visto ¿no? ya saben Dragon Ball Absalom Dragon Ball Resurrection Dragon Ball Reborn Doctor Goku Super etc pero sin duda el que destacó durante este periodo fue Dragon Ball AF pero de ese mejor lo dejo para otra ocasión porque hay muchísimo de que hablar en fin pero si a mi me dijeran ¿cuál es la historia que antes del estreno de Dragon Ball Super intentó ser una digna continuación a la historia de los guerreros Z mi dinero va totalmente a Dragon Ball Multiverse si finalmente hablaremos de este manga el cual como dato lo mencioné en el primer video de Crónicas del Doc o sea allá en el lejano 2016 si esta sección cada vez se hace más y más vieja pero bueno Dragon Ball Multiverse es un manga creado por los usuarios Salahir y Gogeta Junior ambos de nacionalidad francesa a los cuales se le ha sumado el usuario Asura en el apartado del dibujo comenzó a publicarse en su sitio web o sea Dragon Ball Multiverse punto com el 13 de mayo del año 2008 y como el nombre lo dice junto con la portada pues esta historia abarcará diversos universos paralelos donde acontecimientos clave en la historia de la franquicia terminaron de otra forma o simplemente no sucedieron pero como es que los guerreros Z se toparon con esto del multiverso pues bien 10 años después de la derrota de Majin Buu en Dragon Ball Z conocemos a una especie alienígena conocido como los vergas digo los vargas quienes poseen una tecnología impresionante con la cual son capaces de viajar por diversos universos topándose con el universo de la continuidad que conocemos al llegar a la tierra estos aterrizan en el templo sagrado donde descubrimos que varios Namekusein venían junto con los viajeros vargas y les hacen la cordial invitación a nuestros protagonistas de participar en un torneo de artes marciales pero uno jamás visto antes este sería un torneo auspiciado por los supremos Kaiosama del universo del que provienen los vargas el cual denominaremos ahora como universo 1 en el que participarán luchadores de diversos universos el universo que gane tendrá la oportunidad de pedir tres deseos a Porunga el Shenlong del Namekusei del universo 1 obviamente Goku es el primero en emocionarse porque pues bueno enfrentarse a guerreros de otros lados pues suena genial y si le sumamos la curiosidad de parte de Vegeta y Piccolo aceptan participar siendo llevados a un lugar neutral o sea un universo sin nada de vida conocido como universo 0 y en donde es dirigido un gigantesco estadio donde veremos a todo tipo de seres y sobre todo versiones alternas de los diversos personajes de la franquicia y uno que otro original el universo que conocemos es clasificado como el número 18 y es aquí donde inicia este peculiar torneo donde iremos descubriendo varias cosas interesantes sin mencionar a los formidables oponentes que representarán un enorme desafío y problema ya sabrán por qué más adelante a primera vista el concepto llama demasiado la atención y es que es casi obvio que todos en algún momento nos hemos cuestionado el que hubiera pasado si tal cosa no hubiese ocurrido o si tal personaje le hubiese ganado a tal y en Dragon Ball Multiverse esto lo llegamos a ver a diferencia de Dragon Ball Super donde tratan de dar una enorme diversidad a los múltiples universos que vemos en el torneo hecho por Zenosama donde solo en uno vemos una variante distinta de los Saiyajin en el manga hecho por Salahir y Gogeta Jr esto se basa en el ya mencionado que hubiera pasado viendo el regreso de varios villanos icónicos de la franquicia provenientes de realidades donde terminaron ganando así como también versiones alternas de Goku y sus amigos que provienen de universos donde un simple cambio a los acontecimientos resultaron en una historia distinta los primeros combates sirven de introducción iremos conociendo varios universos que al poco tiempo irán renunciando tras ver que sus niveles de pelea están por los suelos como por ejemplo el caso del universo 10 una realidad donde Freezer y su familia murieron a manos del supremo Kaiosama y por ende los Saiyajin nunca obtuvieron la tecnología para viajar a otros planetas y así evolucionar por lo que su nivel de pelea es bastante bajo comparado con el de por ejemplo el universo canon o sea el 18 a medida que avanza la historia iremos conociendo a los que podríamos decir son las piezas centrales de este manga empezando por Cell aquel villano que adoro con toda mi alma guiño guiño y que proviene del universo 17 o sea es un universo vecino un universo donde Gohan no resistió el ataque final de Cell en su torneo resultando en su muerte y la de sus amigos luego tenemos a uno de los dos Majin Bus que veremos en la trama siendo este proveniente del universo 4 resultado del combate que tuvo contra Goku y Vegeta dentro de su cuerpo provocando que este los absorbiese pero dando como resultado a un Buu menos malo queriendo reunir las esferas del dragón para revivir a todas las personas que mató no sin antes absorber a Bulma por su inteligencia ajá iniciando un viaje por el universo en el que absorbería a cualquier ser que tuviese algún poder interesante convirtiéndolo al final en una especie de dios que cumple deseos al puro estilo de Shenlong si no sé por qué diantes le invitaron al torneo pero en fin podría mencionar otros universos interesantes como el del Freezer del universo 10 aquella realidad donde Vegeta muere a manos de Krillin tras su primer combate contra Goku resultando en una espiral de acontecimientos que derivaron en el icónico villano destruyendo a Neme Kusein en un ataque de ira segundos antes de que Gohan pidiese el deseo de renacer a Piccolo y de la llegada de Goku al planeta derivando en básicamente Freezer saliendo victorioso aunque con un pequeño detallito por ahí que mejor no se los digo porque si es un gran spoiler la verdad pero sin duda alguna el universo más interesante si me lo preguntan es el número 16 si creo que era un poco predecible pero bueno que esperaban quizá muchos de ustedes conocieron este manga por esta variante y la verdad no los culpo el universo 16 es una realidad alterna donde Vegito no se quitó el campo de fuerza que lo protegía cuando fue absorbido por Majin Buu durante su combate al no quitarse dicho campo de fuerza Vegito se mantuvo fusionado provocando que este ande sin ningún problema dentro del cuerpo de Buu rescatando a sus amigos y al Majin Buu gordo lo que termina en Kid Buu siendo hecho polvo poco antes de que siquiera pudiese cargar su ataque que intentaba destruir al planeta la paz llegó a la tierra tiempo después y aunque tardó tiempo en que los guerreros Z se acostumbraran al hecho de que Goku y Vegeta eran ahora un solo ser las cosas marcharon bien bueno casi Vegito decidiría quedarse a vivir con Bulma y tiempo después tendrían una hija a la cual llamarían Bra sí lo que en el universo canon se traduciría en una Saiyajin relativamente fuerte dado que pues es hija directa de un Saiyajin muy fuerte en este caso Vegeta bueno en ese caso que años más tarde no mostraría interés en entrenar y pelear en el universo 16 tenemos una Bra que tiene desde siendo una bebé un nivel de pelea superior al de Broly al nacer lo que daría como resultado al nacimiento de quizá la Saiyajin más poderosa que haya existido y sin lugar a dudas durante la historia esta chamaca ha demostrado un poder inmenso quizás demasiado ok el manga es muy entretenido la verdad y considerando que esto fue hecho por fans pues tiene más mérito pero hay que reconocer que también tiene algunas cosillas que no son tan buenas vamos a tratar de resumir los pros y contras de esta historia para que quede más claro ¿no? pros el concepto no solo es interesante sino algo que en la ejecución resulta en un manga lleno de mucha emoción y ganas de saber qué más va a pasar contra a pesar de que todo lo del torneo suena una gran idea el hecho de que no haya una sensación de verdadero peligro de que algún contrincante o personaje interesante muera definitivamente ya que aquí las esferas del dragón ya solo sirven como vidas extra de super mario bros le quita mucho peso dramático si pensaban que el abuso de las esferas era demasiado en zeta y en super aquí es un crimen pros el manga tiene capítulos especiales donde exploran las historias de los diversos universos antes de su participación en el torneo esto no solo ayuda a darle un mejor trasfondo a dichas realidades más allá de ser solo un escenario simple sino que explican las motivaciones de algunos de los villanos contra debido a que el manga ha durado más de 12 años algunas historias han quedado muy fuera de lo que actualmente el canon ha establecido por ejemplo antes del estreno de dragon ball super vejito no tenía un límite de tiempo al usar los arcillos potara pero después de super bueno super nerfeo por lo que su hija pues no existiría bajo los parámetros actuales broly sería otro personaje que raya en lo ridículo con su resistencia porque hasta ya ni siquiera un maldito agujero negro lo puede eliminar o sea imagínense la estupidez de idea pero bueno esto lo hace un personaje que bueno es broly es fanservice con patas puede que algunos les guste o puede que otros como yo no lo toleremos pros hay universos con personajes originales que intentan darle un toque refrescante al asunto y tratan de no verse como un intento de emular a marvel y dc con sus eventos como secret wars o crisis en tierras infinitas contra si esos universos son chidos y todo pero luego son excusa para meter personajes humorísticos que solo salen una vez y pues nada más o sea akira toriyama aparece como luchador en la forma de su avatar robot y hablando de robots ay no puede ser ese es arale ella es demasiado fuerte tiene una fuerza extraordinaria tiene que ser un personaje de manga un personaje de manga bueno como que por un momento esto intenta ponerse serio y en otro parece que estamos viendo no sé power pop girls o jinshi que si no saben que es eso ya le hice un video el año pasado es un comic bastante chido si les gusta cartoon network les va a gustar pros bra contra bra ok ahora tenemos que mencionar al elefante en la habitación posiblemente de este manga el caso que más ha dividido a los fans es la existencia de esta chica y es que hay gente que le ha encantado su forma de ser en la historia sumado a su pasado y relación con su papá mientras que otros simplemente la vomitan no la soportan me gustaría hablar más de este asunto ya que ella se ha convertido en un comodín para el desarrollo de la trama pero si lo hago ahorita este video se extendería demasiado por lo que no desesperéis mi gente que en un futuro video le dedicaremos su respectivo análisis a este personaje porque si da muchísimo de que hablar en fin para los estándares del canon de dragon ball previo al estreno de super dragon ball multiverse resalta demasiado tiene una historia interesante y tiene sus momentos geniales pero hay que reconocer que tiene sus fallas y esto puede deberse al hecho de su larga duración han ocurrido tantas locuras que resulta difícil creer que el torneo mismo siga adelante sobre todo algo que viene relacionado con babidi sin mencionar el desastre hecho por broly o sea al menos en super tenías literalmente a dios disfrutando de una masacre multiversal sin tanta preocupación de que algo estúpido ocurriese y todavía falta que nos digan que onda con este personaje llamado simplemente 21 que al parecer será el antagonista principal de este manga aunque si me lo dicen a mi se me hace que va a ser algo parecido a lo que vimos en dragon ball super con moro estoy seguro que si puede que si o puede que no pero suena que si otro aspecto a considerar es que con tremendos personajes rotísimos algunos pueden sentir que nuestros personajes principales o sea goku y sus amigos pues se quedan muy en segundo plano si luego deciden luchar para ayudar al universo 19 un universo con una especie original de este manga conocida como los elohitas pero hasta el momento podemos decir que el universo 16 o sea el de bellito es el que ha robado más la atención pero en fin doc ¿recomiendas este manga? la verdad si creo que independientemente de algunas locuras con varios personajes esta historia vale muchísimo la pena darle un vistazo personalmente quiero saber que onda con la subtrama de bra y bellito pero como dije de eso hablaremos en otra ocasión así que si eres alguien que sintió que Dragon Ball Super no le brindó su dosis de peleas rompeplanetas o estás esperando por ver que cosa nueva nos traerá la franquicia pues dale una checada a Dragon Ball Multiverse el manga sigue todavía en publicación para el momento en que hago este video y los chicos tienen en su página web una interfaz bastante buena que nos explica la situación del torneo hasta el momento y por lo que estoy viendo acá pues tengo que decir que a lo mejor todo esto termina con el Goku que conocemos peleando contra el misterioso 21 aunque a mi personalmente me hubiera gustado verlo pelear contra Bra en la final pero no sé a mi también me hubiera gustado no sé estaría chido ver un relevo generacional algo así como Ub contra Bra eso estaría genial pero bueno si ya vienes del futuro y estás viendo este video pues dime ¿quién ganó al final el torneo? ¿la Tine? o ya mejor no digo predicciones estúpidas házmelo saber en los comentarios bien ya casi se me olvidaba de la existencia de este cómic el cual muchos de ustedes me comentaron desde hace tiempo específicamente a partir del microzopalooza del año pasado en el que hablamos de Power Pop Girls da Ujinshi de hecho este comentario lo hace notar y pues combinado eso con la insistencia de Sheeva pues ya le toca video a esto ¿no? primero que nada antes de entrar al cómic hay que ponerlos un poco en contexto The Grim Adventures of Billy and Mandy conocido mejor en Latinoamérica como Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy es una serie animada creada por Maxwell Atoms estrenada el 24 de agosto del año 2001 o sea hace 20 años ay la vejez como duele ay bueno como muchos la serie pasó por diversas fases una no muy conocida es el corto titulado Billy and Mandy in The Trepanation of the Skull and Jew el cual sería la primera versión del concepto presentándonos a modo de película informativa de los años 50 a una Mandy bastante escalofriante que siempre sonríe y a un Billy que sobrepiensa las cosas hablando de las bondades de la trepanación una práctica medieval que consistía en taladrar una parte del cráneo para así tratar con enfermedades mentales si una práctica bastante macabra y estúpida en este corto Mandy fue sometida a este proceso y le termina haciendo esto mismo a Billy generando teorías de que a partir de aquí Billy sería un completo idiota debido a este proceso luego de varias pulidas al concepto tendríamos el estreno de la serie como parte del show Malo y Siniestro donde compartirían segmento con otra creación de Atoms Malo con Carne luego de un rotundo éxito en 2001 ambos segmentos fueron convertidos en sus propios shows y mientras Malo con Carne vino y fue Billy y Mandy se mantendrían vigentes en Cartoon Network hasta el 2008 año en que se estrenó lo que se esperaba fuese el inicio de un nuevo spin-off conocido como Poño de Acero que era básicamente una especie de Avengers o Liga de la Justicia solo que conformado por Renegado Jeff Laraña el General Hermesio Irving y Fredo Godofredo wow me pregunto por qué ese piloto nunca terminó despegando obviamente estoy siendo sarcástico digo ¿quién podría aguantar un spin-off así completito a Fredo Godofredo? ¡Miren! ¡No tiene nariz! ¡No tiene nariz! ¡No tiene nariz! ¡No tiene nariz! ¡Fredo! ¿Sí? ¡Tienes que irte! No te lo aguantes un personaje de pequeñas dosis es como hacer un spin-off de un personaje 100% gracioso ¿verdad Planeta Shin? pero bueno esa comparación es algo injusta pero bueno no he hablado de la premisa del show principal así que mejor vamos a eso bueno la historia se centra en la vida de Billy y Mandy dos niños que podríamos decir son normales más o menos que tienen que lidiar con la repentina muerte del señor cariñoso el hámster de Billy y es entonces cuando tenemos la aparición de la mismísima muerte puro hueso como lo conoceremos aquí quien viene a recolectar el alma del tieso hámster pero es aquí donde nuestros chicos retan a puro hueso en una competencia donde si él gana se llevará el alma del hámster y hasta la de Billy pero si pierde se volverá su mejor amigo por siempre obviamente Billy y Mandy le ganan y es aquí donde una épica historia da comienzo en la que veremos demonios fantasmas zombies entes interdimensionales dioses cazadores de monstruos vampiros hombres no momias cameos super geniales y tantas cosas geniales como era de esperarse una gran comunidad de fans se formaron alrededor de esta serie y es aquí donde Bleedman y Snafu Comics entran en escena para traernos Grim Tales From Down Below cómic escrito y dibujado por el ya mencionado Bleedman a los cuales se incorporaron más adelante usuarios como Neo Evans King Qnova Griddles y Heather M. Solomon comenzó a publicarse en el sitio snafucomics.com el 20 de diciembre del 2004 o sea esto tiene casi ya 20 años o sea está más cerca de los 20 que de los 10 ay la vejez otra vez bueno la historia de este cómic va así conocemos a un niño de apariencia peculiar conocido como Green Junior que en español podría decirse como huesitos bueno acompañando a su igualmente peculiar hermana menor llamada Mini Mandy no 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 estoy inventando el nombre así se llama luego de un primer encuentro con Violator el demonio maligno de los cómics de Spawn son rescatados por adivinaron Spawn entonces aquí es donde damos un salto al pasado y conocemos el origen de estos niños resulta ser que ellos son los hijos de Mandy y Puro Hueso y que han vivido felizmente en el inframundo llegado el Halloween los niños son llevados a Halloween Town lugar que gobierna el famoso Jack Skellington si el de la película del extraño mundo de Jack quien en esta historia es nada más y nada menos que el hermano de Puro Hueso luego de una gran fiesta donde Huesitos no se siente realmente cómodo bueno más bien la gente tiene envidia el chico la verdad da buenos pasos de baile bueno termina siendo secuestrado por los esbirros del malévolo Oogie Boogie para su suerte el perro de Jack Zero logra encontrarse con Mini Mandy quien andaba ahí caminando y haciendo poses de baile random en un cementerio ajá y van juntos para ir rescatar al chamaco dando comienzo a este crossover de proporciones astronómicas ok 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 primero lo primero seguramente muchos se van a estar preguntando en este momento cómo es que Mandy terminó cazándose con Puro Hueso que no Irving iba a ser el destinado hombre a sufrir con digo el afortunado hombre que iba a estar con ella por siempre durante los primeros capítulos vamos conociendo el contexto en el que este primer arco se desarrolla y hay que comentarlo la historia comienza con un flashback para luego irse con otro flashback y es en este segundo flashback donde conocemos el cómo fue que la relación de Mandy y Puro Hueso se formó en primer lugar ya se saben cómo inició todo ¿no? el hamster de Billy se muere Puro Hueso viene por su alma lo desafían él pierde y así comienzan las sombrías aventuras durante este periodo vamos conociendo detalles que en la serie no se exploran del todo bien comenzando por los relojes de arena esos que llegamos a ver en un episodio de las primeras temporadas pero que en Green Tales se explica más a fondo y es que Mandy comienza a cuestionarse el cómo era posible que después de lidiar con todo tipo de amenazas mortales tanto ella como Billy siguen aún con vida Puro Hueso termina revelándole a Mandy a regañadientes que en realidad su tiempo en vida pues ya había acabado pero por alguna razón u otra Puro Hueso andaba poniendo un poquito más de arena de vez en cuando para alargar la vida de ambos sin embargo ya llevaba rato que no hacía esto por lo que Mandy ya no debía seguir en la tierra pero Hueso simplemente pues no hacía su trabajo en el caso de Billy la cosa era aún más bizarra todavía ya que su reloj era un montón de nudos y deformaciones que hacían prácticamente imposible saber cuándo iba a morirse después de probar de primera mano una experiencia mortal Mandy se da cuenta que no puede morir en otras palabras se había vuelto inmortal pero al ver que Puro Hueso no hacía su trabajo Mandy se enfurece y da por terminado el trato así que entre resumidas cuentas Puro Hueso pues ya no era amigo de Billy y Mandy pasaron los años y si recuerdan bien en la serie ella terminaría convirtiéndose en una figura de poder pero a diferencia de lo que vimos ahí o sea no se va a volver una oruga gigante en este cómic ella se convertiría en la dictatorial alcaldesa de la ciudad de Megavilla y aprovechándose de su inmortalidad se volvería en tiempos libres pues una temida cazarrecompensas si no desperdicio para nada tiempo esta chica no sería tiempo después de que ella conocería a un apuesto hombre llamado Joe Black si seguro que ya captaron un poquito la referencia del cual se forjaría una íntima relación para que luego un día este chico le propusiese matrimonio revelando que todo este tiempo era nada más y nada menos que Puro Hueso quien le confiesa sus sentimientos hacia ella y termina inclusive agradeciéndole ¿por qué le agradece? o sea ¿por qué se preguntarán por qué lo hizo? pues resuelta ser que antes de los eventos de la caricatura nos revelan que Puro Hueso comenzó a sentir remordimientos por las acciones atroces que había cometido a lo largo de la historia humana eventos que de hecho el mismo cómic nos intuye razón por la cual comenzaba a preferir una vida menos caótica y prefiriendo cosechar almas de por ejemplo animales pequeños que ya estaban muy viejos razón por la cual terminaría topándose con Billy y Mandy de hecho eso podría explicar por qué muchas personas podían vencer rápidamente a Puro Hueso de hecho hacían mucho énfasis en las últimas temporadas de que cualquiera podía robarse su voz era prácticamente ya una tradición pero luego de lo ocurrido en el episodio de Puro Hueso por un día de la primera temporada ese episodio donde Billy y Puro Hueso cambiaron de roles se nos revela que Mandy pediría este mismo cambio de roles y cuando ella salió a trabajar a eso de recolectar almas pues adivinen qué pasó spoilers el día en que trabajó era un día de septiembre del año 2001 esa perversidad esa estrategia esa forma de mandar al mundo a la desesperación sería lo que haría que Puro Hueso pues le tomaría algo de cariño a los chicos y en un futuro esto cimentaría la futura relación amorosa con Mandy si es bastante retorcido si me lo preguntan pero oigan hablamos de la muerte la verdad este flashback da para toda una saga de cómics completa no me dejarán mentir pero ya cuando inicia la trama en sí oh boy abróchense el cinturón porque bueno va a pasar de todo en primera lo que comenzó como una simple fiesta familiar se convierte en una gran batalla por detener a Ui Boogie y posteriormente al Pumpkinator si esa criatura que vimos en el especial de Halloween de los Padrinos México y que luego iríamos descubriendo varios secretillos por ahí de la familia Huesos si es que así se podría decir pues secretillos que tenían bien ocultos empezando por el hecho de que Minimandy pues no es realmente hija del Huesudo sino de nada más y nada menos que de Orquito si el hijo de Orco y es que durante este arco vemos como salen de ella tentáculos con dientes y que además puede hablar en un extraño idioma que nos recuerda a las de las bestias Lovecraftianas la cosa se torna fea posteriormente ya que la niña muere en un ataque sorpresa pero en su último aliento le da uno de sus ojos a su hermano otorgándole sus macabros poderes esto provoca que Grimm Jr. tenga un enlace psíquico con su tío Orco quien le explica el cómo funcionan los de su especie pero cuando todo parecía indicar que ya todo iba a terminar con el chamaco victorioso aparece el Redeemer otro personaje de los cómics de Spawn quien intenta llevarse el alma de Minimandy al cielo y al no poder detenerlo pues resulta que la entidad con la que Grimm Jr. se fusionó se termina revelando y al usar las partes del Pumpkinator tenemos como resultado una bestia cuasi invencible creada a partir de la frustración y resentimiento que el niño tenía ok ok esto es demasiada información seguramente para muchos lo entiendo pero vamos a tratar de resumir lo que termina pasando después porque si este arco todavía no acaba luego tenemos más apariciones sorpresa como el de reloj aquel entidad fantasmal que controla el tiempo proveniente de la serie de Danny Phantom que al ver que este evento no debía suceder en la sagrada línea del tiempo guiño guiño decide usar su arma secreta y es aquí donde veremos el retorno del Danny malvado si esa variante malvada del futuro de nuestro protagonista de esa serie que fue derrotada y encerrada en el termo y que es mandado por reloj a detener a la criatura luego de varios momentos interesantes como la muerte de orcos se termina sacrificando tenemos la aparición de Jeff el buen hijo araña de Billy quien rescata Grim Junior en el limbo junto a Redeemer quien fue interceptado por un enviado de él cuando intentaba llevar el alma de Minimandi al cielo la cosa se torna todavía más loca cuando vemos que Jeff ya había rescatado a otra niña la cual no tenía manos por cierto y que de un momento a otro se nos revela que esta chamaca fue la que se llevó a Minnie y pues él termina apareciendo la chamaca resulta ser su hija llamada Minnie y ¿saben qué pasa? pues aquí le paro porque es demasiado y eso que todavía falta muchísimo a primera vista la idea parece interesante tienes un mega universo donde un montón de franquicias están juntas y vemos en un inicio el potencial que esto tiene pero creo que algo que ya notaron y lo están viendo en pantalla es el exceso tremendo de diálogos y es que son enormes los globos de texto que escupen contexto en cada página que sientes que la historia no encuentra un punto donde puedes de cierto modo descansar tal vez sea genial para algunos que la trama tenga constante acción pero recuerdan aquel episodio de Billy Mandy donde un mono proveniente de una parodia anime donde siempre había acción y caos y como este cómic es aquella versión de constante acción los personajes son agradables aunque puede que para algunos nuevos lectores los diseños de varios personajes sobre todo el de Grimm Jr. y Mini Mandy pues les parezcan no sé ya muy pasados de tiempo tienen ese aura de personajes oscuros que verías en tus fotos de perfil en tu antigua cuenta de Hi5 o Metro Vlog la personalidad de Grimm Jr. se puede sentir un poco vacía ya que es el típico niño de fanfic ya saben ese adolescente solitario mitad humano mitad demonio que siempre viste de negro pero bueno no es en sí un muy mal personaje eso creo que más bien va para su mamá y es que quiero pensar que como este cómic fue creado en un momento en el que la serie original estaba en emisión y versa y andando de saltamontes si bien me entienden con varios tipos porque primero fue Irving luego puro hueso luego horquito por alguna razón el Danny malvado y hasta Santa Claus y lo más increíble es que la acción entre ellos ocurre con puro hueso en la casa o sea wey no vas a decir nada o sea dios bueno en fin esto es algo que no me agradó bastante ya que Mandy podrá ser un ser maligno y amenazante pero si algo de la serie que nos hizo demostrar es que ella no es desleal ella aprecia de cierto modo la amistad que tiene con Billy y cuando se acerca algún problema ella va a resolverlo por lo que en una relación ella sería todo menos infiel tal vez una madre estricta eso sí pero jamás infiel Billy no nos hace falta ¿verdad? Billy siempre está bien hablando hablando de Billy la gran pregunta en este momento es ¿dónde rayos está? pues lamento decirles querida gente bonita que está viendo este video que Billy no aparece en esta historia ¿cómo es posible que uno de los personajes más estúpidamente graciosos e interesantes que básicamente dio varios de los mejores momentos de esta serie que es el padre de un gran hijo como Jeff Laraña y que de hecho es muy relevante en esta historia simplemente no esté en ningún lugar al parecer lo que se sabe es que Billy no se percató de que Puro Hueso se había ido luego de ser liberado por Mandy y eventualmente terminaría muriendo sin embargo al ser demasiado caótico su alma fue expulsada tanto del cielo como del infierno teniendo eventualmente un par de aventuras más con Puro Hueso y hasta aquí es todo lo que se sabe es sorprendente que Billy no esté en este cómic y tal vez la explicación más razonable que puedo pensar es que si el narizón hubiese estado presente durante el desarrollo de la trama su arte perfeccionado de sacar de quicio a quien sea y sabotear todo lo que toca con su estupidez habría vencido rápidamente a cualquiera piensen en Billy como si estuviéramos hablando de Drácula o Sherlock Holmes personajes que nunca aparecieron en los cómics de Alan Moore de la liga extraordinaria por la siempre razón de que pues están rotísimos y hubieran salvado quien sabe cuántas situaciones que ocurren en esa historia esto es una teoría entiendan eso porque otra sería que Blitman nunca le cayó bien Billy y simplemente quería deshacerse de él para cumplir su fantasía de shippeo de Mandy con puro hueso la trama se torna mucho más loca si más de lo que ya parece estarlo ya que la hija de él Mimi resulta ser la hija de este demonio y de bombón si la de las chicas superpoderosas quien luego de un suceso que destruyó la ciudad de Megavilla él recuperaría a su hija y la convertiría en un peligroso demonio de ahí el por qué no tiene manos más adelante nos ponen a otras entidades malignas de alto poder como el papá de Marceline Hudson Abader de Hora de Aventura y hasta Aku el villano de Samurai Jack quien de hecho tiene una hija llamada Chi no esa Chi no esta Chi quien es básicamente una especie de idol en su mundo y nos intuyen que está enamoradísima de Mimi y pues wow yo hasta aquí le paré porque pues ya era demasiado y de hecho ya se dieron cuenta que es una locura en fin con todo esto mencionado seguramente muchos me van a preguntar Doc ¿recomiendas Green Tales From Down Below? ahhh más o menos como dije la premisa suena bien para hacer algo hecho por fans es muy bueno ya que de mínimo hay una estructura bien hecha al inicio no en balde Maxwell Atoms el creador de Billy Mandy comentó alguna vez que le gustó Green Tales y se dice que hasta le ofreció a Blitman la oportunidad de trabajar con él en un nuevo proyecto cosa que terminaría rechazando un aspecto que podemos mencionar es que tal como pasó en su otro cómic personajes que normalmente no tenían un rol prominente en el canon aquí brillan bastante tal es el caso de Jeff quien busca darle algo de felicidad a la pequeña Mimi ya que no quiere que ella pase por el rechazo que su papá le hacía recuerden que esto fue antes de la película de la reina araña o sea en ese entonces Billy todavía lo odiaba bastante otro aspecto interesante es la manera en la que el inframundo está dividido y las acciones que emprendió él no terminan pasando desapercibidas por lo que un conflicto a gran escala pues estaría por ocurrir ya pasando a lo negativo pues tal y como pasó con Power Pop Girls Daojinshi el exceso de referencias y cameos de varias series no solo de Cartoon Network sino de otros canales y editoriales hace que haya una enorme saturación y se sienta que más adelante no hay una estructura definida para un final y por un momento personajes como Green Junior y su hermana quedan luego muy rebasados o sea siéndoles sinceros la subtrama de Chi y Mimi parece más interesante sobre todo por la gran alianza que mantienen sus padres y que de hecho buscan planificar una guerra en el inframundo otro detalle a considerar y que creo es algo bastante decepcionante es que tanto Grim Tales como Power Pop no forman parte de una misma continuidad son historias totalmente separadas con sus propias versiones y que sinceramente se sienten como un gran desperdicio porque uno podría suponer que Power Pop se ubicaría cronológicamente hablando en el pasado y Grim Tales en el futuro pero no es así la cosa y creo que habría estado genial que la dichosa alianza entre él y Aku habría generado en una especie de gremio de supervillanos que iría contra los héroes sería como el Secret Wars del fanfiction hay otros detalles como que por alguna razón quieren meternos cosas como el incesto entre los hijos de Mandy y fanservice que realmente no es muy bonito que digamos y luego se hace muy constante y algunas cosas que hacen sentir que este cómic sí que no tiene nada que lo regule algunos pueden decir que está bien pero a mi parecer son aspectos que realmente no los necesita y el más importante de todos y que creo que será un factor por el cual a lo mejor muchos ni se acercarán a este cómic pues es su duración este cómic ha durado tanto que es muy posible que muchos ya lo hayan abandonado al parecer ha habido problemas en su producción por lo que es de entender por qué casi nadie habla hoy en día de este cómic por lo que si te llama la atención ten esto a consideración y pues siéntate bien porque pues vas a esperar por un final que seguramente va a tardar bastante en llegar en general este cómic se siente más como un producto de su tiempo tiene momentos geniales y cosas que como fans alguna vez soñamos pero si me lo preguntan o sea si yo tuviera que elegir entre las dos historias yo preferiría más Powerpockers doujinshi se siente una mejor estructuración en la historia aunque igual está sobrecargado de crossovers pero mínimo ahí hay algo de coherencia en Green Tales hay momentos como que no si quieren conocer uno de los trabajos más interesantes de aquella época dorada de Cartoon Network pues sin lugar a dudas te recomiendo darle una checada a Green Tales from Down Below si tiene sus cosillas malas pero oigan aquí en el canal hemos reseñado cosas peores que no valen la pena esto no está tan malo y ahí lo tienen este cómic en lo general está regular no es precisamente un gran desastre al menos hasta donde yo leí pero si tiene sus fallitas dependiendo de la recepción de este video pues a lo mejor y quien sabe hacemos una segunda parte ya que nada más leí hasta la mitad entonces a ver si en esa hipotética segunda parte checamos todo lo que sucedió más tarde y pues a ver que pasa ya el futuro lo dirá ahora depende de ti en los comentarios que me digas que te pareció este cómic pues si justo cuando creí haber visto todo sobre Dragon Ball llega esta pieza interesante que me sorprende casi nadie recuerde pero en fin creo que es buen momento de hablar de él dado que recientemente se anunció que tendremos nueva película de Dragon Ball Super la cual espero esté mejor que la de Broly sí, sí, sí ya sabemos que no te gustó eres especial prosigue ok, 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 ok uy, alguien no se durmió bien hoy bueno Dragon Ball es de esas franquicias que ha tenido todo tipo de crossovers no en balde en este crosopalooza ya hablamos de uno bastante bien fumado pero ahora toca hablar de uno que es medio canon entre comillas porque es una producción oficial aunque no repercute en ninguna de las cronologías de las franquicias involucradas a ver, a ver, a ver Riaru es otro crossover de Dragon Ball porque si a esas vamos pues ya mejor hablemos de no sé otra vez de y se cae cuartes ¿no crees? bueno es que Toriko está chido ¿no? no sé qué es eso y dudo mucho que la gente de ahora conozca ese anime o sí conocen Toriko pues tal vez sería interesante si le echas un vistazo dije tal vez sería interesante si le echas un vistazo ya voy ya voy ¿y esa voz? ¿quién? ¿Machileón? ay ay ya tiene rato que no me hablaban acá a ver ¿bueno? veo que estás hablando de un crossover muy interesante ¿no es así? ¿quién habla? Mochi la que hace reseñas con Z del canal Gimover X la de Anormal Day idiota ah ya 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 sí 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 perdón perdón es que últimamente no he checado mi feed de suscriptores en fin me enteré que estabas haciendo tu especial de Cruzupalooza y me dije oye ¿por qué no hago una aparición con el personaje de sitcom? así que ¿critica del especial de Dragon Ball? bueno sí este ahora que estamos con esto de Cruzupalooza a lo mejor un crossover no estaría mal de hecho creo que llegaste en el momento más oportuno así que sí adelante genial me debes una rioru ¿cómo dices? no es nada solo déjame entrar a tu pantalla y podemos iniciar ok y listo bien ahora sí antes de empezar hay que entender una serie de factores para entender este crossover corrí el año 2013 apenas había pasado una semana del regreso de la franquicia de Dragon Ball con el estreno de la película de la batalla de los dioses y la idea de un nuevo anime era todavía una posibilidad lejana es en este contexto que tenemos Dream 9 Toriko One Piece and Dragon Ball C Super Collaboration Special ay estos nombres tan raros pero bueno estrenado el 7 de abril del 2013 en un especial de dos partes uno estrenado como el episodio número 99 del anime de Toriko y el otro como el episodio 590 de ese anime que nos enterrará a todos conocido mejor como One Piece cabe decir que esta no era la primera vez que alguna de estas franquicias chocan entre ellas anteriormente en el año 2006 One Piece y Dragon Ball ya se habían encontrado en un manga especial conocido como Cross Epoch mientras que igualmente One Piece tendría episodios crossover con los personajes de Toriko en 2011 y 2012 respectivamente si la Shonen Jump no pierde la oportunidad de hacer encuentros entre sus franquicias más famosas actualmente como podemos olvidar cosas tan legendarias como Jump Force o como muchos lo conocen Freezer flotando como si fuese animación de Gary Smough la trama de este especial inicia así comienza con una trama bastante diferente a la esperada lo cual tiene un lado bueno y un lado malo al principio me preguntaba qué contexto pondrían para hundir a estos tres en pantalla primero pensé en un torneo de peleas a lo Dragon Ball pero cuando vi que se trataba de una carrera por comida dije eso queda mucho mejor ya que los tres son unos horribles dragones por otro lado esto es bueno ya que hace que el evento no se conecte con líneas de tiempo o de dimensión raras en esta carrera sin autos locos aparecen nuestros protagonistas Luffy y su pandilla de piratas Toriko y sus amigos cocineros parece ser y Goku y los guerreros Z el ganador podrá degustar de la deliciosa carne del Karat que podríamos decir es la versión cuasi divina de la carne de Kobe esa que vale un montón de dinero y que para mejor referencia hay un episodio de Malcom el de en medio que trata sobre esa carne es como conocer al papa pero te lo comes exacto bueno cabe mencionar que el Karat además de tener un sabor sumamente exquisito sus huesos son mega valiosos como si de diamantes se tratasen por lo que estamos hablando de una comida que vale bastante como anotación que no tiene nada que ver ¿me creerías que jamás había escuchado Goku en japonés? toda mi vida lo escuché con doblaje y me costó muchísimo acostumbrarme al tono bueno es algo normal pero luego de un tiempo te acostumbras o eso creo ya hablando sobre el especial en sí es realmente corto dura lo mismo que un episodio de anime regular por lo que no esperen algo extraordinario el humor es muy japonés es complicado de explicar ya que si bien en el anime estamos acostumbrados a este tipo de humor en este especial se siente proveniente de otra época actualmente con la globalización de los productos el humor del anime ha evolucionado a uno más comercial pero aquí se nota que lo hicieron especialmente antiguo para recordar la época donde estos tres shonen eran llamados los tres grandes como era de esperarse solo los protagonistas de las tres franquicias consiguen llegar al centro de la isla donde termina dando lugar a un combate para decidir quien se lleva la preciada carne para luego mister satán siendo mister satán termina accidentalmente dentro de la arena y para sorpresa de muchos hasta ya me impresioné porque no inventen de que están hechos los huesos de este cabrón pues termina ganando la carrera al ser el último hombre en pie hey 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 tienes que admitir que ese último fue muy gracioso y ver por ejemplo a chopper queriendo fusionarse con sony fue lo más tierno de todo este asunto además mientras veía el capítulo tenía bastante rato preguntándome donde estaba vegeta todos los guerreros Z ya habían aparecido menos él pero al verlo aparecer junto con Zoro me emocionó demasiado supongo que para los fans de One Piece será algo bueno les ha de encantar ¿no? si si es cierto ¿no? fans de One Piece esto está chido ¿no? porque si es así punto positivo después de un mini banquete donde como de costumbre vemos a los protas tragar como barril sin fondo aparece atrás de ellos un pescadito bastante pequeñito el cual contrasta demasiado trombe del primer capítulo el cual era una cosa enorme y pongo que el chiste era eso yo realmente no le encuentro gracia alguna ay güey ¿qué fue eso? nada nada seguro es mi conexión ok tengo que revisar mi conexión no quiero que pase algo así similar en los streams de Twitch por cierto eso es que va a ser Twitch en este punto Mansa nos revela que en realidad este torneo era una farsa ya que en realidad el enorme poder desprendido por nuestros protagonistas sirve como una especie de carnada para atraer a una presa aún más exótica ya saben cosas del anime de Tórico que no entiendo realmente pero está interesante conocido como Akami un pescadote que parece sacado de los juegos de Super Mario Bros que tiene la peculiaridad de absorber la energía vital de los seres vivos provocando que tenga sus transforma a ver a ver un momento estamos hablando de Cell ¿no? o sea es básicamente lo que hacía Cell es Cell pero es un pescado ¿cómo hay que rellenar? esta cosita derrotó a todos los guerreros que trataban de hacerle frente como si fueran cosa de nada porque obviamente las estrellas del espectáculo aquí eran Goku Luffy y Tórico y pues para resumirles todo el mereketengue lo derrotan otra vez tenemos Bestin y Fin como ven el especial no es precisamente el más lógico esto es más una celebración que algo realmente serio que tendrá grandes repercusiones visualmente el especial es muy bonito y se nota que para hacer un episodio especial le metieron ganas y estoy seguro que los que vieron esto en su momento tal vez ya se estaban dando una idea de cómo se vería un hipotético nuevo anime de Dragon Ball cosa que finalmente pasó los personajes a excepción de los protagonistas no van a destacar realmente y es en verdad bastante gracioso el ver cómo aprovechan cualquier momento para dejar en claro que Gohan simplemente no va a dar ni una al menos yo que nunca fui tan fan del personaje pues no me sentí decepcionado pero bueno estoy seguro que allá afuera hay gente que se lamenta que Gohan tenga una vida más normal y no sea una bestia busca peleas como su papá ok no eso más bien va para Vegeta oye con Vegeta no te metas pero bueno en lo que se refiere en el primer capítulo pasaron varias cosas que pensé que se tocarían de vuelta en el segundo y esto jamás pasó el ejemplo que más me duele es Vegeta es un personaje importante dentro de Dragon Ball y resulta ser que Bulma tuvo más apariciones en el especial que él lo mismo pasó con Zoro tenía la esperanza de verlos en el segundo pero jamás aparecen ni se mencionan de ninguna manera lo mismo pasó con Kaiosama porque le habla a Goku para advertirle de un adversario de gran poder y para pedirle ayuda Goku solo se va y vuelve unos minutos después como si nada no se supo dónde fue qué hizo ni por qué en un principio pensé que podría referirse al pez del segundo capítulo pero no tendría sentido pues cuando el pescadista aparece Goku se comporta como si en su vida lo hubiera visto y no sabían al respecto creo que ya lo notaron a lo largo del video y pues sí de las otras franquicias debo comentar como aclaración que yo por ejemplo no las conozco bien de One Piece he visto muy poco y con cada año que pasa cuando veo cuántos capítulos lleva acumulando menos ganas tengo de hacerlo de Toriko menos recuerdo que en su momento tuvo su auge en popularidad llegó inclusive a estrenarse en Latinoamérica con toda y doblaje aunque hoy en día ya casi nadie la recuerda es como por ejemplo Medaka Box que igual fue un manga y anime bastante interesante que tuvo su momento y después pasó al olvido total pero desde el punto de vista de alguien que es ajeno al menos estas dos franquicias que vimos en el especial se nota que hay mucho carisma de parte de sus personajes por lo que es posible que alguno de ustedes quiera echarle un vistazo por separado por cierto mejor hagamos esto Shiba pon un recordatorio de que debo ver Toriko por favor un video de ese anime no estaría tan mal y de paso también Medaka Box ¿por qué no? si hazlo Shiba si por supuesto ahora mismo lo hago oh no esos sonidos no me gustan deberías revisar tu computadora y hacer alguna reparación como no sé un formateo ¡cállate! digo le aseguro que mis sistemas están en óptimas condiciones revisar deberías esto cerebro pues bueno en varios aspectos el especial es divertido es uno de esos crossovers donde todo vale y a la vez no y creo que salió en un momento exacto ya que después de esto Dragon Ball emprendería un largo camino hacia el multiverso de la locura que es Dragon Ball Super con ya saben todo lo que eso implica así que cosas como el dios Super Saiyajin o el Ultra Instinto pues aquí todavía no existían por cierto en un momento llegamos a ver a Bills y a Whiz aunque realmente solo aparecen en una imagen de los créditos y ya supongo que era para hacer la obvia referencia al recién estrenado filme de la batalla de los dioses aunque solo fue una simple captura de pantalla y ya o sea no hubo más así que eh pointless a mi parecer hubiera preferido que se quedara hasta el asunto a la carrera ya intentaron hacer demasiadas cosas en poco tiempo y al final todo quedó muy apresurado esto siendo más evidente en el segundo capítulo la batalla con el pez solo dura los últimos minutos se alargaron tanto con los demás que al final la pelea se resolvió en un 2x3 dejaron demasiadas cosas al aire así que una trama más casual hubiera quedado mejor yo quería ver a Vegeta si ustedes son fans de alguna de estas franquicias pues les recomiendo checarse este especial si son sobre todo fans de Dragon Ball vale la pena verlo por propósitos históricos ya que esta sería la última vez que cosas como el Super Saiyajin fase 3 eran lo más poderoso y genial que había otra recomendación es que se lo vean ya bien comidos porque si no lo hacen les va a entrar un hambre canija que mejor vayan alejando su celular porque capaz si se piden algo a domicilio que al rato les dará remordimiento en sus carteras no pude salvarme chicos pero si puedo salvarlos a ustedes porque si yo lo hice bueno al menos dentro de todo esto pues salió bien este crossover ¿no crees? si 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 un gran crossover para un mes muy especial vale pues no se que más decir espero podamos seguir en contacto a lo mejor podríamos después hacer una colaboración allá en tu canal con tus compañeros o no se un stream en su canal de Twitch ¿qué dicen gente? ah claro nosotros te contactamos bueno me voy ah vale está bien espero la llamada ¿cuánto tiempo pasó? como dos años al parecer pero bueno finalmente podemos hablar del inicio del nuevo cómic de Axel Art Powerpuff Girls Ascension el cual viene siendo por el momento una precuela a los acontecimientos de KND Default otra creación de Axel parece como si hubiese sido ayer que en la en ese entonces recién nacida sección de crónicas del doc le eché un vistazo a lo que se iría lentamente convirtiendo en un universo compartido de aquellas grandes caricaturas de Cartoon Network ambientadas en tiempos futuros tengo que comentar que aunque no es precisamente necesario si les recomendaría revisarse los dos videos que le hice al cómic de KND ya que con eso entrarán en mejor contexto y sabrán mejor que onda así que para más comodidad aquí les dejo esta descarada publicidad pues bueno después de ese desfile descarado Powerpuff Girls Ascension o Ascension la verdad no sé cómo se dice es un cómic basado en la serie animada hecha por Craig McCracken la cual se estrenaría en Cartoon Network el 18 de noviembre de 1998 finalizando con seis temporadas y una película el 25 de marzo del 2005 la trama narra las heroicas aventuras de Bombón Burbuja y Bellota tres niñas con superpoderes creadas accidentalmente por el profesor Utonio quien mientras hacía una fórmula para hacer a la niñita perfecta derramó sustancia X en su fórmula compuesta por azúcar flores y muchos colores en la serie vimos pasar todo tipo de aventuras y momentos bastante geniales que hacen que hoy en día sea considerada como una de las mejores series animadas que Cartoon Network haya hecho esto debido a un buen manejo en la narrativa el humor y por supuesto sus villanos que son sin duda bastante icónicos y en donde tenemos que resaltar al magnífico Mojojojo no creerán que yo lo hice estoy mojado desnudo su hermana tiene mi ropa creen que esto es parte de un malvado plan para conquistar el mundo como un mono mojado y desnudo la serie fue tan popular que contaría con una película que expandiría el origen de nuestras protagonistas varios episodios especiales un musical disfrazado de propaganda si no inventen eso claramente es propaganda pero vamos a hablar de eso más adelante tenganlo en cuenta y por supuesto varios intentos de hacer regresar la serie después de varios años ¿cómo podemos olvidar intento número 1 intento número 2 gross o el camión en llamas conocido como intento número 3 si realmente la franquicia no la ha pasado bien y el intento de hacer un live action de las superpoderosas ya siendo adultas ahhh tampoco es que esté funcionando bien hablando de las superpoderosas siendo adultas y esos intentos de ver como serían ellas ya siendo pues ya jóvenes adultas y todo ese rollo es en donde el buen Axelart entre en escena para traernos Powerpuff Girls Ascension cuya historia inicia así conocemos a modo de reportajes el contexto en que se desarrolla esta historia nos vamos enterando que hubo un evento catastrófico que sucedió en la ciudad de Saltadilla años atrás un suceso que cambiaría la vida de las chicas superpoderosas y más importante lo que llevaría al arresto del profesor otonio el desastre cambió la vida de la ciudad para siempre ya que la seguridad sería lentamente privatizada quedando a cargo de Dexter Labs enorme corporación que ha llegado inclusive a instalar enormes cañones anti-kaiju con el fin de repeler los monstruos que atacan constantemente la ciudad algo que no sale tan bien que digamos para acabarla de molar nos comentan que un virus aquel que en la serie se propagó accidentalmente por la banda amiba mutó en una cepa altamente contagiosa que bueno ya se imaginarán que habrá pasado y en resumidas cuentas pues el mundo está en completo caos es aquí donde conocemos a nuestra protagonista una ya crecidita bellota quien ha estado viviendo bajo otra identidad y ocultando sus poderes aunque de vez en cuando los llega a utilizar tal y como vemos en su debut donde salva a una chica de unos asaltantes aunque claramente nos dejan en claro que la imagen heroica de las chicas superpoderosas está más que enterrada y reemplazada por el miedo y el odio la vida de bellota ha sido por mucho un desastre viviendo con el sueldo mínimo y sin un propósito real en su vida viendo como saltadillas se ha convertido en el escenario donde grandes megacorporaciones y el crimen se adueñan cada vez más de la vida de los ciudadanos algo así como a lo mejor esto sería como una referencia a Robocop ya saben megacorporaciones el crimen la desigualdad ya saben ¿no? luego de un día de trabajo bellota es encontrada por un misterioso hombre de traje el cual bellota al parecer ya conoce desde hace rato y le dice nuevamente que no aceptará trabajar para su jefe pero esta persona le dice que terminará cambiando de opinión ¿por qué será? pues porque el día siguiente mientras veía la televisión bellota observa en un reportaje en vivo que sucede a las afueras del edificio de Mandar Corp empresa liderada por ya saben cerebro sí ese cerebro ¿cerebro? en el que hace su debut la nueva super heroína de la ciudad quien resulta ser nada más y nada menos que princesa quien porta una armadura de alta tecnología que sí seguramente les recordará la de Iron Man pero que también es un modelo actualizado de aquella armadura que utilizó años atrás y que recordarán esa armadura también porque Bombón barrió el piso con ella ok si eso no fue el ultra instinto entonces no sé qué diablos fue eso en fin después de un discurso en el que princesa es experta en causarle piedras en los riñones a todos bellota furiosa se va volando al espacio pero es aquí donde un destello luminoso interrumpe su coraje ese destello de color rojo solo puede representar algo algo que tal vez en el pasado hubiera representado esperanza pero que ahora representa una gran amenaza que no tardaría mucho en llegar a la tierra regresando al planeta bellota se escabulle para platicar con su hermana burbuja quien está iniciando en su nuevo trabajo como maestra aunque la razón de esta charla es por aquella luz en el espacio algo por el cual molesta bastante a burbuja y le deja bien en claro que no quiere escuchar hablar nada de bombón y que no ayudará a su hermana en capturarla la situación se torna más turbia ya que al parecer lo que sea que haya provocado aquel terrible suceso en el centro de la ciudad y que bombón parece ser tiene mucho que ver tiene al profesor Utonio encarcelado en una prisión de máxima seguridad una prisión que no está hecha para prevenir una fuga sino para evitar que alguien entre por la fuerza poco después finalmente nos encontramos con bellota visitando al profesor el cual trata de aconsejarle de que trate de esforzarse en buscar una vida mejor una vida lejos de los superpoderes y sobre todo una vida en paz es aquí cuando el profesor le comenta que se ha negado en numerosas ocasiones por intentar replicar la sustancia X ya que el gobierno está muy interesado en tener sus propios superhumanos pero usando de ejemplo a la bomba atómica tener un arma como esta sería pues un peligro latente por lo que prefiere estar encerrado y llevarse semejante secreto a la tumba el día de bellota pues si a decir verdad fue muy terrible pasaron muchas cosas feas y si le sumamos que la corrieron de su chamba pues todo se estaba yendo al traste pero a la mañana siguiente la chica recibe la visita de cierto genio así es Dexter hace finalmente su aparición después de tantas menciones luego de un breve flashback que claramente nos deja en claro que el pelos de zanahoria cambió su futuro al no entrar a trabajar a la empresa a la que Cerebro tomaría el control como lo vieron en la película del viaje de Dexter resulta en la creación de la mega corporación Dexter Slabs empresa rival que tras establecer sus oficinas en Saltadilla edificaría una inmensa torre que de hecho les diré lo que pienso que tiene planeado hacer con ella Dexter va al grano le ofrece a Bellota la oportunidad de trabajar para él cosa que ella pues rechaza nuevamente no sin antes explicarle que el gobierno ha estado muy insistente en obtener la sustancia X pidiéndole ayuda a Dexter inclusive para replicar la fórmula cosa que no ha funcionado y que planean llegar ahora a extremos para sacarle al profesor la fórmula luego de ver en las noticias de que el profesor será transferido a una nueva prisión Bellota acepta la propuesta de Dexter y es aquí donde vamos conociendo que un gran enfrentamiento está por venir y que solo será cuestión de tiempo para que esto escale algo más grave haciendo especial mención en cerebro el cual podemos pensar que será una enorme piedra en el zapato a futuro wow cuánto tiempo pasó a ver vamos a comenzar a desmenuzar toda esta historia porque la verdad hay mucha tela de donde corta además de que voy a aprovechar para dar algunas teorías que a lo mejor puede que al final sean ciertas o no así que vamos a darle en primera esta historia está ubicada 18 meses antes de los sucesos de KN de default por lo que nuevamente les comento que es necesario leerse dicho cómic o de mínimo ver los videos que le hice ya que hay varias menciones a varios sucesos que podemos intuir tuvieron lugar y que explicarían mucho el contexto en el que esto se desarrolla recordemos que bombón fue descrita por número 274 como la reina roja aquella que encabezó un movimiento que al parecer estuvo a poco de tomar el control del mundo pero posiblemente como lo vimos parece ser que Burbuja y Bellota terminaron oponiéndose ante su hermana resultando en una batalla que dejaría un gran desastre a su paso provocando el exilio de bombón al espacio ojo esto es lo que estoy suponiendo aunque por lo mencionado al inicio de Ascension este ataque a la ciudad ocurrió cuando las superpoderosas estaban niñas o sea más o menos poco tiempo después de los sucesos de la caricatura derivando en un repudio total hacia ellas y algo que provocaría el cambio de bombón en la reina roja y su posterior exilio cronológicamente esto resulta confuso pero interesante sobre todo porque bombón más allá de ser la chica lista y analítica del grupo ha tenido momentos donde ha chocado en varios momentos con Bellota solo recuerden aquel episodio donde él hablaba a través del muñeco de Burbuja o el capítulo del monstruo invencible que de hecho Burbuja venció sin tanto problema tampoco podemos olvidar sobre todo el episodio de los palos de golf por excelencia 2000 ahí bombón cometería un crimen que la hizo entrar en una gran crisis de moralidad y que de hecho terminó con bombón en la cárcel pero sin duda un episodio que sería bueno echarle un vistazo es el de see me feel me know me si ese episodio que como mencioné hace rato parece más bien propaganda pero no lo digo en el mal sentido al contrario es un episodio interesante que habla sobre el hecho de obtener seguridad a cambio de las libertades individuales y este episodio se ve bien reflejado con la aparición de un gnomo que les ofrece a las chicas la oportunidad de erradicar a los supervillanos de saltadilla a cambio de entregar sus superpoderes lo que sigue ahí es ver como el enano es enaltecido por los ciudadanos de saltadilla y como un culto a su personalidad se levanta a su alrededor esto podría ser algo que veríamos en el cómic de axel a lo mejor hasta sería referenciado y puede que tras los constantes ataques de monstruos y supervillanos y viendo como el mundo no aprende de sus errores puede que bombón se haya hartado del status quo y haya tomado medidas extremas medidas que podrían haber llevado a su posterior exilio en varios promocionales se hace mucha mención de lo que podría ser un regreso de la ex superpoderosa a la tierra causando bastante terror en la humanidad si tomamos en cuenta que existen otras razas en el universo ya que recuerden que por el momento solo hemos visto que conviven los universos de KND los chicas superpoderosas el laboratorio de Dexter e inclusive Billy y Mandy no sería loco pensar que bombón pues no venga a la tierra sola otro detalle interesante que vemos en esta historia es que Dexter parece haber creado un método para contener a las chicas tal vez podría ser un nuevo invento que veremos en esta historia o lo que varios incluido yo podría ser si tal vez rompería con el tono serio que la trama está formando pero oigan soñar no cuesta nada y hablando de Monkey hay que recordar que tanto en la serie de Dexter como en la de las superpoderosas vimos a los amigos justicieros ya saben Mayor América Gigantón Valhallen y demás héroes veremos quizá pronto la aparición de ellos en el cómic o al menos sabremos qué pasó con ellos recuerden que la serie quedó muy demostrado que las chicas eran hasta cierto punto más fuertes que al menos los tres héroes principales por lo que imagino que cuando la reina roja intentó tomar el control los madrazos debieron haber estado muy buenos ese día no puedo seguir con este video con la obvia mención sobre la torre que Dexter construyó en Saltadilla un enorme torre que algunos podrían pensar que es para compensar otra cosa pero que su propósito lo podemos intuir viendo nuevamente lo que pasó en la película de Dexter recuerden que el más grande invento de este niño fue el núcleo neurotómico el cual fue puesto en su torre más alta por lo que es posible que durante esta historia veremos menciones de este invento y quien sabe en una de esas hasta el núcleo neurotómico podría ser el arma capaz de detener a cualquier superpoderosa otra cosa que seguramente veremos como referencia o hasta en una de esas lo podríamos ver nuevamente es al diabólico amigo del profesor Utonio ya saben Dick Hartley o Dick Mañas como aquí le pusieron por acá lo recuerdan ¿no? si no pues básicamente les puedo resumir que este es el tipo más siniestro que vimos en la serie por debajo de él que intentó replicar la fórmula del profesor para crear copias de las chicas superpoderosas y así venderlas al público masivamente el maldito llegó a tales extremos que terminaron creándose aberraciones que literalmente se deshacían con simplemente caminar y sin olvidar que utilizó la fórmula para convertirse en un monstruo supuestamente su destino terminó siendo fatal pero la serie nunca explicó realmente qué pasó con los clones que sobrevivieron al incendio de la fábrica y sobre todo las que quedaron varadas en diversas partes del mundo esto pudo haber llamado la atención del gobierno y otras fuerzas poderosas que tras ver lo que Hartley hizo intentarán hacer algo similar por lo que en esta historia podríamos ver alguna explicación de lo que sucedió después de este capítulo demasiadas teorías sí lo sé pero este tipo de historias tengan que considerarlo puede dar a mucha especulación puede dar a muchas teorías posibles por lo que pues bueno esto hasta podría ser hasta normal pero hay que bajarle ahorita en este momento dos rayitas para responder a la pregunta más importante Doc ¿recomiendas Powerpuff Girls Ascension? a mi parecer sí a diferencia de los cómics de Bleedman o sea Powerpuff Girls o Green Tales From Down Below a los cuales de hecho ya hablamos aquí en el canal aquí tenemos una estructura que no busca saturarse de cameos y personajes nuevos sí estamos ante un universo donde hay varias caricaturas conviviendo pero hay un enfoque en lo primario que es la trama y su desarrollo me agrada sobre todo de Yota y puedes ver que Axel capturó bien su personalidad rebelde despreocupada pero a la vez llena de muchos conflictos internos y es en donde tiene que lidiar con una vida en la que no puede hacer lo que a ella realmente le gustaba acuérdense de la serie a ella le encantaba salvar la ciudad y demostrar que es muy fuerte y todo ese rollo sí puede decirse que tiene un parecido con el número 4 de K&N de The Fall pero recordemos que ambos son personajes igual muy similares pinta de chico rudo y todo ese rollo y si vemos todo lo que ha pasado Bellota en su vida pues entiendes el desmadre por el que tiene que pasar de burbuja aún no puedo mencionar mucho ya que la hemos visto poco pero se puede notar a una persona que busca dar vuelta a la página que a pesar de todo el poder que tiene no puede cambiar el mundo y trata de seguir adelante con su vida obviamente seguro que la veremos en acción y recuerden esto burbuja cuando se enoja hasta espanta así que se va a poner bueno eso otro aspecto que me encanta es el uso de personajes que en la serie no aparecieron mucho tal es el caso de Mitch Mitchelson ese dolor de huevos que hizo sufrir al hamster de la clase cuando estaba chico y a Robin que me sorprende no haberla visto de nuevo en la serie pero os agradece que aquí podamos ver a este accidente no se preocupe profesor yo también fui un accidente oh christ y bueno por ahí hay varios cameos pequeños como Tulip si esa Tulip por lo que me pongo a pensar ¿quiere decir que el tren infinito existe en este universo también? o no se imagínense que tal si Bombón termina siendo encerrada al final ahí ok 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 ya mejor dejo de decir disparates ya sería muy loco pensar en eso como inicio esto pinta muy bien y puede entenderse el por qué Axel se ha tardado ya que trata de mantener un buen equilibrio entre personajes y trama por lo que pues si resulta difícil además de que hay que tener mesura a la hora de incluir otros personajes de otras series para no saturarse y terminar teniendo lo que pasó con Blitman el estilo de dibujo pues es bueno a diferencia de K&N de The Fall que buscaban mantener un equilibrio entre el tono de colores de la serie original con el estilo de Axel aquí vemos un estilo más sombrío lleno de luces neón al estilo cyberpunk que reflejan una sociedad llena de muchas cicatrices si les encantó K&N de The Fall y quieren saber mucho más de este universo que lentamente se va expandiendo les recomiendo darle una checada a Powerpuff Girls Ascension al menos en lo que a mi respecta quiero saber qué pasará y cuando se dé la oportunidad aquí en el canal hablaremos qué tal estuvo esta historia pues bien ahí lo tienen este cómic la verdad está bastante interesante la verdad estoy muy interesado por ver qué va a pasar después a ver qué sucede a ver qué más apariciones tenemos a ver qué giros en la trama van a ocurrir pero también no me puedo ir sin antes decirles que si tienen la oportunidad apoyen a Axel Art en este proyecto como también en sus futuros proyectos voy a dejar en la descripción del video el enlace de su Patreon para que lo puedan apoyar si es que nuevamente tienen la oportunidad además de que pues a lo mejor pueden interesarle a otros trabajos que él tiene por allá no les voy a decir es una sorpresa gracias a todas las personas que apoyan a este proyecto a través de Patreon y sus derivados agradecemos a nuestros donantes del mes de agosto entre los que se encuentran Felicia Canaleta Jorge Cobos Donatío Valenzuela y Tiziano Oviedo eso es todo chicos nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!